Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Una y otra vez, otra vez, otra vez Las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Servicios que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a falta Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Cristos Noche Paranormal Hola Héctor, mi nombre es Agustín Quería contar una historia que le sucedió a un amigo mío Él era boxeador Practicaba a todos Y tenía muchos problemas con el tema del alcohol Y estuvo muchas veces cerca de la muerte y eso Y él me cuenta que Él tenía la habitación Y él, o sea, mirando Ya tenía en frente suyo En la puerta del baño Y dice que ese día durmió con la puerta del baño abierta Y la luz prendida Y dice que él estaba acostado Y dice que la muerte salió de ahí Él dice que era la muerte Era una persona con una capa La referencia que tiene una persona Que dice que es la muerte Salió y se lo quiso llevar Dice que se lo quería llevar para el baño Y dice que él como era boxeador Dice que Agarruilo Empezó a pelear con el santo ese No sé, con San la muerte Y dice que en un momento Cuando dice que el San la muerte Queda atrás de él En un momento cuando queda atrás de él Dice que él se da vuelta Para darle una piña a San la muerte Y desaparece Bueno, esa es mi historia Hola Héctor, ¿cómo estás? Te voy a contar la historia De la vez que yo vi a mi abuelo A mi bisabuelo El papá de mi abuela Bueno, yo poníle En 2000 2016 2016 2017 Tuvo un choque con mi abuelo Con mi abuela Parte paterna Y mi abuela siempre me decía Oli, ponete el cinturón Oli, ponete el cinturón Yo me llamo Lidia Y yo le decía que no Entonces El choque fue de que un colectivo El que conducía Se quedó dormido Entonces Chocaron todos Y si yo me llevaba A poner el cinturón Mi abuelo me aplastaba Y ahí Y a mí no me pasó nada En el choque Bueno Llamaron a mi mamá A mi papá A mi tía Así Todo Y me llamaron Una ambulancia Bueno Esto me lo cuenta mi abuela Porque yo Si ahora me preguntás No me acuerdo nada Me dice mi abuela Que yo dije Que vi a mi bisabuelo O sea Al papá De mi abuela Y yo Tenía 5 o 6 años Yo nunca había visto A mi abuela Foto Ponele Porque yo no llegué A conocer A mi bisabuelo Ni mi tía Llegó a conocer A mi bisabuelo Bueno, nada Me dice mi abuela De que yo vi A mi bisabuela Y en ese preciso momento Yo no le conté A mi mamá No le conté A mi papá No le conté A nadie Esperé A verla A mi abuela Y ahí le conté Y mi abuela Lo dejó pasar Pero después Se puso a pensar Que yo nunca Había visto A mi abuelo Ni en foto Ni en nadie Porque no lo conocía Buenas noches Buenas noches paranormales Esta historia Ocurrió hace 10 años Para mucha gente Que se dedica A la construcción Hormigón elaborado Es una buena forma De salir de la rutina Por ahí Agarran las cañas Y se van de pesca Muchas veces Sin suerte Otras con el objetivo Cumplido Que es volver Con la sonrisa En la cara Después de un día Soleado Por salir De ese ruido De la ciudad Estaban disfrutando Un asadito O algo En el disco De arado Algunos van al norte Otros al sur Otros al interior Algunos al mar Hacia la costa Del mar argentino En esta ocasión Excursión a la costa En el grupo Habían decidido Alquilar un bote Para pescar embarcado Y para llegar Hicieron tiempo Salieron a la tarde Noche Para estar a primera hora Esperando que el mar No esté picado Las personas Se dividieron En varios autos Un buen tramo De la ruta Conversan Entre mate Galletitas Y cuando Arranca el sueño De alguno Hacen el cambiazo Ese descansa Y otro Toma el volante En mi caso Soy Diego Le tocó Acompañarle El conductor El reino De Del negro Así le decían Estaba cebando mate Y charlando Para que no se duerma La ruta 3 Elegimos Iluminada por tramos Oscura por otros Al llegar A la ruta 41 Solo se ve la luz En la rotonda De su intersección Muchos kilómetros Adentrándose A un oscuro total De la nada Comienza una bruma Intensa Niebla cerrada Dos de la mañana Reducción de velocidad De 110 A 20 O 30 kilómetros Por hora Sin líneas En el asfalto Que delimiten La calzada Poniendo el limpiador Para intentar Ver algo en la ruta De repente Una mujer Pelo largo Y mojado Vestido de blanco Sin facciones Claras en el rostro Solo vi El oscuro De sus ojos Al pasar por su lado Acompañé Con la cabeza Hacia mi lado izquierdo Y noté Que el negro No giró la suya No pestañeó Estaba concentrado En la luz Que daban las ópticas Del auto Dudé De lo que había visto Acompañado Del escalofrío Recorriendo mi nuca Lo miré al negro Y No sabía Cómo explicarle No hablé Él me dijo Shhh No digas nada Solo se escuchaba El sonido del motor Y la estática De la radio Que buscaba Alguna señal Tardé unos minutos En devolver mi espalda Para entonces Fría Del espanto Al asiento Entendí Que no debía Preguntar Por esa mujer La vuelta Al día de pesca Fue tranquila Veníamos charlando Yo Rogando Que no se repitiera Ninguna Aparición El viaje tranquilo Sin percances Llegando a casa Agotado y con sueño Me fui a dormir Nunca más hablé Del tema con nadie Dos años más tarde Voy de vacaciones Con mi esposa Miriam La ruta estaba Menos cargada Ese verano No debía ser frío Porque yo voy Vestido ligero Bermuda Crocs Camiseta Un buzo Cangurito Luego de una parada Programada en Cañuelas Descargamos Recargamos termo Descartamos yerba usada De nuevo la ruta Olvidando Un poco Esa aparición De dos años atrás Unos kilómetros Antes de llegar A la ruta 41 Se ven carteles De aviso De reducción De velocidad Por niebla Miriam Dejando el mate De lado Tirándose la campera En el pecho Opa Dice ¿Qué pasó? Bajó Muy rápido La temperatura De 25 A 12 grados Yo creo Que es la presencia Que aparece En esa intersección De la ruta Pero Yo prometí No hablar más Del tema De repente La mujer Nuevamente Pelo largo Mojado Ella de blanco De una figura Muy delgada No quise Ver su rostro De nuevo Solo Atiné a esquivarla Miriam Gritó ¿Viste? Mientras Se sacaba La campera Del pecho Giraba su cabeza Hacia la izquierda Y despegaba Su espalda Del asiento Se quedó Esperando Una reacción Mía A lo que Respondí No digas nada Diego De González Catán ¿Qué tal chicos? Buenas noches Bueno, soy yo Ahí nuevamente En Salta Capitán Me encuentro trabajando Todo buenísimo En la radio Siempre los escucho Bueno, le paso Comento lo que me pasó Y esta vez Si ustedes pueden Esplayar La información Que manejan ustedes Me pasó una vez Que estaba Trabajando en el sur En ese tiempo Tenía un par de meses Mi nena la más pequeña Era una nena sana Gracias a Dios Estaba trabajando allá Y mientras trabajaba Con mi primo Recibo un llamado En el momento exacto Recibo un llamado Me empezó a sentir mal Vio una brisa Me hace sentir Una sensación de miedo De impotencia Antes que atiende Llamando a mi primo Yo no tenía celular Porque llamaban a alguien Para informarme cosas a mí Le dije que no atiendo Porque seguramente Era más noticia Y yo no quería saber nada Él atendió Y se quedó muy Empezó a llorar Y bueno Había sido que mi nena Estaba internada Y fue re loco Porque yo lo sentí Unos segundos Antes de que atienda el teléfono Después me pasó Con mi hermana Yo me volví del sur Ella se quedó allá Hizo familia Ya pasaron como Ibaña de esto Pasaron muchas cosas Bueno Vine acá Entré con depresión Porque estaba Un problema con trabajo Con mi esposa Y una vez Pensando mal Ya por divorciarme Todo mal Ya tuve más hijos Estando acá Me llama durmiendo Me levanto totalmente Fuera de sí Con miedo Escucho la voz de mi hermana Me llamaba Me llamaba Bueno el otro día Ella me comunica Llama a la familia Y me pregunta ¿Cómo estaba? Yo no pude sentir Que estaba rezando O estaba orando por mí O estaba pidiendo a Dios Por mí En esa noche Y fue loco Se lo comenté Este Bueno la última Y fue algo muy fuerte Me levanté Un saludo a la noche Estaba durmiendo con mi esposa Gracias a vos Estar todo bien Sentía que me observaba Sentía la presión Pero fuerte 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 Entonces Yo a despertarme He sacado también Todo atrás Pero no podía considerar sueño Me había dormido un poco Y entonces lo que pasa Es que Bueno nosotros Tenemos la pieza Y al costado Tiene la pieza De los chicos Y veo que hay una Una niña Todo de negro Que miraba con los pelos Para abajo Me observaba Me observaba Bueno el otro día Nos vamos a la casa De mi suegro Me encuentro a mi cuñadita Fue muy apegado con ella Porque ella fue Había un tiempo con nosotros Y bueno ella comenta Que ella había soñado Que me vio Quedamos todos fríos Yo y mi esposa Pues yo le había comentado Lo que pasó esa noche Bueno Tengo un amigo Que me comentó Que capaz que Ahí estaba viendo La conexión De no sé De alma O algo así Me dijo No entiendo mucho de esto Pero bueno Fue loco Saludos chicos Gracias Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 2784 1073 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 2784 1073 Hola Hola Paranormal Hola chicos ¿Cómo están? Mi nombre es Facundo Soy una persona Bastante sensorial Y quería contarles Una de mis tantas historias Que me han tocado A lo largo del tiempo Con todo esto Lo que es Almas en pena Familiares y todo Cuando yo tenía 8 o 9 años Estaba durmiendo Tranquilo Estaba acostado De la nada Me despierto Miro a A donde estaba La parte De la cama Que daba a mis pies Y veo una figura De una persona vieja Arrugada Se parecía mucho A mi bisabuela Y me dice Que me quede tranquilo Que todo va a estar bien Que nunca me voy a dejar sola Y al instante Me duermo Y a la mañana siguiente Yo iba a ir a la primaria Y cuando bajo Para visitar a mi abuela Y a mi bisabuela Resulta que Llego a la puerta Y siento escalofrío Y empiezo a sentir frío En todo el cuerpo Y entra mi mamá En ese momento Y se encuentra A mi abuela fallecida Y desde ese momento Siento que la tengo Más cerca todavía Nada Los escucho hace Dos meses chicos Y la verdad Es que son Lo más Saludos Y algunos Nos cuentan La historia Y la leyenda De los fantasmas Que recorre La Basílica De Guadalupe Es considerada Como uno de los lugares Más visitados Por turistas Nacionales Extranjeros Ha sido popularizada En las últimas décadas Como un recinto Muy visitado Y su historia Como un lugar De honor Hacia la Virgen De Guadalupe Que se remonta Siglos atrás A un lado De la gran edificación De la actual Basílica Se encuentra El primer templo De la Virgen Morena Que fue inaugurada En 1709 Siendo la primera Receptora De millones De personas Que buscan Visitar el lugar Un lugar Sagrado Distintivo Ubicado En el cerro De Tepeyac De acuerdo Con los relatos Hay una figura De una mujer Que recorre El recinto sagrado Antes de que Las puertas Sean abiertas Además de su luz La mujer Anuncia su presencia Con un peculiar sonido Que parece ser emitido Por campanas La leyenda Destaca Que el ente Se la pasa Rezando Y orando Por lo que Es considerado Inofensivo Pero inexplicable Las personas Aseguran Que es el espíritu Del capellán Que vivió ahí Realmente No es de extrañarse Que las leyendas Sobre fantasmas Y templos Sean popularizadas Esta es La antigua Basílica De Guadalupe Uno de los Centros religiosos Más antiguos De la Ciudad de México Comenzó En los cimientos En el año 1694 Y finalizó En 1709 Antes de la Nueva construcción El lugar Tuvo un tiempo En el que Fue olvidado Pero hoy Se ha convertido En uno De los centros Religiosos Más visitados Del mundo Gracias Gracias mona ¿Qué tal Como andan? Bienvenidos Bienvenidas A las 9 de la noche Con 18 minutos Acá estamos En vivo Abriendo Este ritual De cada noche El ritual Radiofónico Que ya lleva Una década Al aire En las noches De la Pop 101.5 Esto es La noche Paranormal Para hablar En vivo Para salir Al aire Para contar Tu historia Tu experiencia Ya está abierto El 4-535-4204 El teléfono Directo De la Pop 4-535-4204 Llámame Ahora Contame En un par De líneas De que se trata Tu experiencia ¿Por dónde Va tu historia? ¿Qué te pasó? ¿Qué viviste? ¿Un fantasma? ¿Una premonición? ¿Un mensaje Desde el más allá? ¿Un evento Misterioso Inexplicable Milagroso O místico? 4-535-4204 Abrimos el WhatsApp Paranormal 11-27-84-1073 La palabra vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala Al 11-27-84-1073 Vivo dos puntos El título De tu historia Al 11-27-84-1073 Si podés Tómate un par de minutos Graba tu historia Contame ¿Qué es lo que te pasó? Y envíalo ¿Querés escribir Tu evento? 11-27-84-1073 Con la mona Leemos al aire Tu historia Hay un correo electrónico TrasnocheParanormal Arroba Gmail Punto com TrasnocheParanormal Arroba Gmail Punto com Ahí podés Escribir la historia Más extensa Con más detalles Y esa historia Incluso Puede transformarse En historia central TrasnocheParanormal Arroba Gmail Punto com Estoy en vivo En mi cuenta de Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Los invito a meterse En el vivo de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Si todavía no me seguís En Instagram Búscame en la lupa Tengo la tilde azul Está la cuenta verificada Una vez que me seguís Al lado de mi nombre Hay una campanita Tocá esa campanita Deslizá hacia la derecha Todas las opciones Activa las notificaciones Y enterate De todo En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Está Paula en vivo Hola Paula Buenas noches Hola Buenas noches Héctor ¿Cómo estás? Muy bien 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 Bueno Gracias igualmente Bienvenida Paula Te escuchamos Escuchamos tu historia Mirá Te quería contar mi historia Bueno Que es un Yo tengo un combo de historias Te voy a contar esta Que me pasó cuando Mi hijo tenía 8 meses Yo tenía un baby call Viste Con cámara Que es como Le contamos a la gente Como una especie de handy ¿No? Que vos estás conectado Con la habitación Donde está el bebé Exacto Y tenía infrarrojo Y sensor de movimiento Cuando el bebé se paraba O se movía Se prendía la cámara Y yo la podía ver Desde mi habitación Entonces bueno De ahí cuidaba al bebé Y sucedió una noche Que se prendió Claramente yo veo al bebé Al frente de la cámara Lo veo a mi hijo parado Mirando la cámara Y digo bueno Se paró Le voy a ir a dar la mamadera Algo Y cuando entra a la habitación El bebé estaba durmiendo Estaba durmiendo Miré para todos lados Y dije No, lo puedo creer Y ahí nomás Empecé a escuchar Yo tengo bocillas de metal Que se empezaron a mover Como las sillas Y bueno Es muy común Que me sucedan estas cosas Más en mi casa En ese momento Era común Porque hace poco Había fallecido mi suegro Y bueno Yo siempre sentí Que él estaba con nosotros O sea también Ese es un gran riesgo Claro Que hay personas con nosotros Oíme ¿Y cómo Es que explicación O a qué adjudicás Eso que viste Por la cámara de Baby Call Que veías a tu hijo parado Al bebé parado Digo ¿Qué era eso? Yo te juro Que es el día de hoy Que siento que era Como otra dimensión Epa Yo digo Puede ser otra dimensión Una dimensión alterna Que haya sucedido Ahí en un momento Que hubo Viste Como los Simpsons Cuando estás por pasar por la pared Sí Sucedió algo así para mí Y así tengo Una más con mi hijo Para contar A ver Contame Claro Obvio Y porque viste Que los bebés Son muy receptivos Los bebés son muy receptivos Y como yo te digo Mi suegro había fallecido Lo que pasa es que Yo vengo de una familia Que siempre vivo Siento que nosotras somos brujas Digo ¿no? Ayer ustedes decían Que la bruja Era la palabra Que quiere decir puente Sí Y nosotros hemos tenido Mi familia Desde mi abuela Que bueno Le mando un saludo A mi abuela María Beso María Que ella ha tenido Premoniciones Mi madre también Y bueno Yo creo que es como Un poder que se nos pasa Entonces somos muy receptivas A todos Y incluso cuando mi suegro Estaba por fallecer Mi mamá que vive en Bolivia Me llamó Y me dijo Prepáralo al colo Que tu suegro Va a fallecer Y ella no sabía nada Absolutamente nada Me llamó por teléfono Así que Vengo de una familia Así con premoniciones Con Con este sentir ¿no? Claro Con este sentido Como más despiertos ¿No? Como más Está buena la palabra Que usaste Es una palabra Que te digo Ahora la voy a repetir Vas a decir Tienes razón Es una palabra Que estoy escuchando Un montón estos días Que es Receptivo Estoy receptivo Estoy receptiva Dijiste eso ¿no? Sí, sí Dije eso Bueno Me parece que viene por ahí La mano ¿no? Cuando estamos más receptivos En todo sentido No solo en el paranormal Cuando uno está receptivo Puede obviamente Este Tomar lo que el otro Te dice y digerirlo O procesarlo de otra manera Porque vos ya estabas Como predispuesto a escuchar Totalmente En el mundo sobrenatural Es lo mismo Cuando uno está receptivo Hay una apertura positiva Para el evento Totalmente Por ejemplo Mi hermana Que tiene mucho miedo Que nosotras sentimos Que tenemos este poder Vamos a decirle Esta recepción Sí Dice Ya pasa algo Me da un infarto Ella negó totalmente Y nunca escuchó Nunca vio nada Pero en cambio Yo sí Tuve sueños Veo cosas A veces Escucho Siento Ese frío En las habitaciones Que cuentan Yo lo he sentido Claro He sentido lugares Claro Y lo que me pasó Con mi bebé Era que cuando tenía 8 meses Él estaba mirando Para un costado De su habitación Y empezó a mover las manos De una manera Que solamente mi suegro Hacía un juego Entonces yo dije Es mi suegro Que lo está saludando Porque nosotros Éramos muy apegados Con mi suegro La verdad es que Su muerte fue muy dolorosa Y fue también repentina Así que Yo sentía Que estaba dando vuelta Pero Después empezó A pasar el tiempo Y mi hijo Empezó a tener terror Terrores de costado Y lo que yo sentí Es que se había abierto Como este portal Y yo al dejar Ingresar a mi suegro También quizás Dejé ingresar otra cosa Ah buenísimo Lo que decís No buenísimo Lo que pasó Buenísimo Como lo podés Ver y percibir Che Paula Gracias Por contarnos Estas historias Gracias ¿Sabes qué? Le quería mandar un saludo A mis hijos Porque te cuento Que te escuchamos Todas las noches Y mi marido Que me hizo conocer el programa Que lo amo con toda mi alma Ay yo también Lo amo con toda mi alma Si te hizo conocer el programa ¿Cómo se llama? Somos una familia radiofónica Vos juntaste a la familia Y nos encanta Cuando decís Esa historia Es real Escuchame Me está encantando Lo que estás diciendo Así que Te definirías como Son una familia radiofónica Total Nos juntamos todas las noches Para escucharte Es espectacular Lo que estás diciendo Así lo escucha Iván Velasco Que es el nuevo coordinador De la radio Justo hoy hablábamos de eso Oíme ¿Podés hacer un video Diciendo esto? Somos una familia radiofónica Y mandarlo al Whatsapp Paranormal Obvio Lo voy a hacer Dale Te mando un besote enorme Un beso grande Igualmente Un beso Chau chau Estamos en vivo A las 9 con 26 De la noche Hasta la medianoche Juntos La voy a saludar a ella Romina Lamona Carvallo Hola Mona Buenas noches Muy buenas noches Héctor Rosy Buenas noches Paranormales Saludamos a todos los que nos escuchan Noche a noche En el aire de Pop Dale Ciento 1 5 Saludos Héctor Mona Equipo Los escucho siempre Buenas historias Pronto contaré la mía Saludos Beto De Isidro Casanova Gracias Beto Y a propósito del programa Manda abrazos para Iván Abustos Y Tiziano Gómez Beso Un abrazo Otro de los mensajes de esta noche Acá en Corrientes Escuchándote Héctor Estamos enamoradas de tu voz Por supuesto también de tu hermoso programa Gracias Besos Marcela y André Las chuchis Hola No sabía que estaban las chuchis paranormales Hola soy Maru Cabre Saludos desde mi ciudad Tandil Quiero ver las chuchis Hola Héctor Estamos acá con mi pareja Escuchándote y tomándonos unos ricos mates Salud para vos Como todas las noches Como tiene que ser Abrazos Genio Abrazo Beso Hola Héctor Soy Carlos de Corrientes Hola Carlos Me gustaría que me llames Para contar alguna de tantas historias De las que tengo para ustedes Bueno Hola Héctor Acá acostada Cargando el celular En un rato Los llamo para alguna historia Dale Te esperamos Besos Andy Hola Héctor Hola ¿Cómo les va? Cariños Soy Javier de Río Negro Hola Javier Los escucho por internet Excelente Abrazos Besos Hola acá Escuchando desde Jujuy Buenísimo el programa Gracias Hola Héctor Escuchando desde Tandil Una noche lluviosa Por aquí Uy qué lindo Manden Firma Chiro Abrazos Manden embutidos Manden embutidos De Tandil Besos Chiro Gracias Mona 9 y 27 Estamos en vivo A propósito de cómo nos escuchan Estamos en Pop 101.5 Pero también nos podés escuchar En www.radiopop.fm www.radiopop.fm En la web de la Pop en vivo En vivo también estamos en el canal de YouTube De Pop Radio 101.5 Pop Radio 101.5 Descargate gratis la aplicación de Pop Radio A tu teléfono celular Desde App Store o Google Play Pop Radio 101.5 Bajalo al teléfono y escuchanos por ahí Pero además este programa Y todos los episodios de La Noche Paranormal Yo los subo a mi canal de YouTube Que es Arroba Trasnoche Paranormal Arroba Trasnoche Paranormal Ahí podés meterte y haces maratón de las historias centrales Maratón de los programas completos En mi canal de YouTube En Arroba Trasnoche Paranormal Arroba Trasnoche Paranormal Bueno, es un programa muy fuerte En un minuto voy con Diego Que está esperándome Hay Historia Central Estreno Hay Historia Retro Hoy Fabiana Akin Bueno, de todo Creo que viene Cintia Barros Ortiz también Miércoles con recomendaciones de cine Y series paranormales Todo hasta las 12 de la noche Está Vicky String En la puesta al aire de Pop Radio Bienvenida a la Argentina Que de a poquito le está cerruchando el lugar a Mauro Campagnolo Los medios son así, loco Perdóname, Mauro Vos te levantas de la silla y viene una persona Lo hace mejor que vos Lo tengo que decir también Bueno, es la vida Es la vida La verdad El producto está por encima de los que lo hacemos Macarena Ruiz Guineasú Que de familia de radio Obviamente su apellido ya lo dice Con nosotros es un lujo que esté Iván Cano Un histórico de la radio Era Iván el que traía el jamón y queso para Beto Cacela Cuando estaba en la radio La hermana de los sándwiches Y del Moro también, ¿no? Del Moro no comía sándwiches de jamón y queso Yogur, ¿no? Es vegano Claro, era vegano Bueno, Iván ya estaba acá en este estudio Estamos hablando de esto hace 25 años Iván está igual Porque evidentemente A propósito del programa Hizo un pacto con el diablo Rodrigo Blanco está en la edición Del programa La Mona, que ya la presentamos Y que gracias Mona por abrir el programa siempre Porque se me hace tarde Llevo justo Y siempre nos salva la Mona Este equipo se completa con Alejandro Persia Javier Fábregas E Iván Velasco En la coordinación de Pop Radio Sebastián Pedrón es el director de la radio Toda esta gente Y yo, que me llamo Héctor Rossi Hacemos la noche paranormal Ya volvemos Sintoniza tu vida En 101.5 La Pop Súper noche paranormal Aquí en Spotify o en YouTube Estás con nosotros Gracias por eso Atención Si vos tenés un producto Un servicio Si vos querés formar parte de esta noche paranormal Sabés la cantidad de gente que nos escucha Porque vos estás ahí ahora Y sos una de esas personas Que cada día, cada tarde o cada noche Escucha en este programa Aquí en Spotify o en YouTube Bueno, la invitación es para vos Que tenés un comercio Una marca Un servicio Vos que querés publicitar Y llegar a un montón de gente Que forma parte de este mundo paranormal Te invito a que seas auspiciante De la noche paranormal Aquí en Spotify Y aquí en YouTube Es muy fácil Te voy a dejar un mail Que es TrasnocheParanormal ArrobaGmail.com Si te interesa Si querés saber valores Y todo lo demás Me escribís un correo electrónico A TrasnocheParanormal ArrobaGmail.com Y te voy a dejar un teléfono Celular de WhatsApp Solo para auspiciantes Solo para vos Que querés averiguar Cuánto cuesta auspiciar En la noche paranormal En Spotify O en YouTube Hay planes pensados para pymes Para pequeños emprendedores Y emprendedoras Agéndate este WhatsApp Solo para publicidad 11 5 635 6803 11 5 635 6803 Solo para hacer publicidad En la noche paranormal Hay más historias Hasta la medianoche Escuchás Escuchás La noche paranormal En 101.5 La pop Cementerios malditos Carreteras llenas de almas en pena Casas embrujadas Acá no hay ficción Hay historias reales Estás En la noche paranormal En la noche paranormal Hola Héctor, ¿cómo estás? Soy Fabiana de Tandil Estoy escuchando tu programa del 6 de enero Sobre los objetos maléficos A nosotros nos pasó Vivíamos en Buenos Aires Mi marido encontró un espejo Muy fino Se veía Y lo trajo a casa Lo encontró en una esquina A mí nunca me gustaron Las antigüedades En mi encontrar muchas cosas Fue de tener como lo mínimo Y no me gustaba ese objeto Y le dije Bueno, no sé A ver en casa No lo vamos a poner Llévalo a la oficina A otro lugar Le digo Porque acá Aparte lo combina Con la decoración de la casa Que es bastante moderna Lo guardó en un cuartito Que teníamos Para guardar Este objeto a varios Y quedó ahí Era una antigua dependencia De servicio Digamos que lo usamos Para borrar objetos Bueno, brevemente Todo empezó a salir mal Nos empezó a salir mal En todo A todos Éramos los tres Estábamos súper angustiados A mí mal en el trabajo Siempre me fue bien Es lo mismo Mi hija Iba súper angustiada Al colegio Sucedieron cosas Y bueno Y nosotros teníamos En ese momento Una perrita que falleció Que siempre Hacía sus necesidades De afuera Pero cuando podía entrar A ese cuarto Hacía ahí Y aullaba ahí Y ladraba ahí En ese cuarto Hasta que mi marido Dice ¿Viste que la perra Se pone rara? Le digo Ay, ¿eso cómo trajiste? Le digo Es horrible Le digo Es espantoso Aparte de espejo Le digo No me gusta No lo llevaste a la oficina Lo voy a sacar a la calle ya Lo sacó Lo dejó donde lo había encontrado Y nunca más La perra fue ahí Nunca más tuvimos problemas Bueno, yo igual tiré Este Agobendita y demás Justo pasaba La virgencita de casa en casa Lo tuvimos en casa Unos días Y bueno Nunca más tuvimos problemas Pero a mí me pasó Es historia real Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 Hola Héctor Te dejo una pequeña historia Que me pasó siendo soldado En Campo de Mayo Estaba de guardia Y tenía que relevar A un compañero En ese momento También era mi novio Esto fue hace 17 años Actual padre de mi hijo Vi a media cuadra Un soldado Con casco fusil parado Yo le hago juego de luces Para que sepa Que era yo No se movía Me fui acercando Y él se dio vuelta Caminó hacia un surtidor Atrás había un paredón Yo voy atrás Y cuando llegué No había nadie No había forma De salir de ahí Cuando me doy vuelta A lo lejos En la otra punta De la calle Venía el que era Mi novio Le hice luces Y salí corriendo Le conté Y todos me dijeron Que muchos Se suicidaron allí Donde yo pensé Que había una persona Un abrazo Los escucho Todas las noches Hola, buenas noches Soy Daniela Espero que estén bien Y esta casualidad Entre comillas O causalidad No sé cómo tomarlo Sucedió hace muchos años atrás Vivía en Capital Tenía a mi pareja De ese momento ahí Y tuve que ir un año A Neuquén A resolver temas familiares Durante ese año Comencé a trabajar En un casino Y mis compañeros de trabajo En un momento Recuerdo que comenzaron A hablar sobre Una supuesta vidente Que había estado En un canal de Chile Pronosticando una tragedia Enorme para Argentina Porque iba a perder Como mucha juventud En esa tragedia Y esto fue también Lo extraño Como que nunca hablé Con nadie Que la haya escuchado A esa persona O la haya visto Siempre que preguntaba ¿Dónde la viste? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? Era, no sé La vio el primo Del vecino de mi novia O sea, siempre era Alguien muy lejano Pero traían la información De lo que la señora Esta supuestamente decía Iba a ser un evento masivo Que podía ser En una fiesta Grande Pero el tema Es que el local No iba a estar en condiciones No iban a tener ventanas Como para poder salir Porque algo iba a suceder feo Pero no explicaban qué O las ventanas No estaban habilitadas Para salir O no tenía ventanas Y siempre agregaba Características Como muy escalofriantes De cómo iba a ser la cosa No iba a ser una tragedia Y el detalle Que revolucionó El pueblo Donde yo estaba Era que En un momento Comentaron que iba a ser En ciudades En lugares hermanados Como si fueran ciudades O pueblos hermanados Era como que Lo que ella planteaba Que entre un lugar Y el otro Había como una separación O un límite más simbólico Que real Como sutil Como el pueblo De donde yo estaba Estaba separado Por una calle Del pueblo siguiente Que creo que es el único Que tiene esta característica En Neuquén Entonces comenzaron A rumorear De que podía suceder ahí Por lo tanto Las fiestas de fin de año Que se venían De los egresados Empezaron a suspenderse Muchos no querían ir De hecho creo que fue Ese año Si no mal recuerdo Ataque 77 Había sido contratado Para tocar en un boliche Y el dueño del boliche Fue a la radio Hablar Para decirle a la gente Que no podía creer En esas cosas Que no sean ignorantes Que nadie tenía certeza De nada Y que no por eso Iban a dejar de ir A ver la banda Que el lugar de él Estaba habilitado Que estaba en condiciones Bla 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 Y o sea Fue un revuelo grande Yo todo esto Se lo iba contando a diario A mi pareja De ese momento Como lo que estaba sucediendo Y una noche No sé por qué Prendo un velón Antes de irme a dormir Jamás hago eso Tengo pánico A las velas de noche Sobre todo Prendo un velón blanco Y me voy a dormir Con un vaso de agua al lado Y al otro día Cuando me levanto Veo que el velón Estaba Se había derretido Con formas Mil formas De todos los tamaños De lágrimas Eran todas formas De lágrimas 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 Bueno Nada Tire la vela Del tacho de basura Y justo me llama Mi pareja Era muy temprano Era como las 7 de la mañana No me acuerdo bien Pero sé que era muy temprano Me dice que prenda la tele Y que vea la noticia Había sucedido lo de cromañón Entonces quedamos los dos helados Porque todas las características Que yo le di diariamente Ahora no las recuerdo Exactamente a todas Eran todos los detalles Que habían sucedido En cromañón A medida que fueron pasando Las noticias De cómo fue sucediendo Era tremendo Que todo lo que esto Que no sé si esa señora Existe o no Lo que comentaron Ahí en este lugar En este pueblo Sucedió a 1.400 kilómetros Sucedió a 1.400 kilómetros En la ciudad de Buenos Aires La tragedia Donde se perdió Tanta juventud Y con todas las características Que esta supuesta señora dio Así que bueno Nada Ese fue como un evento Que me quedó siempre Dando vueltas De lo extraño que fue Porque nunca tuve Nada concreto O sea Todo eso a mí Me lo contaban En el horario laboral No sé quién fue La señora No escuché al dueño Del boliche Tampoco en la entrevista En la radio No tengo idea De todo eso Solo yo repetía Lo que escuchaba Y bueno Esta es mi historia Espero que les guste Que tengan buenas noches Mandanos tu historia Por Whatsapp 11 2784 1073 Una historia Atrás de otra A las 9.40 Está Diego en vivo Hola Diego ¿Cómo te va? Diego ¿Qué pasó? Hola Diego Bienvenido Sí Nosotros también Quédate tranquilo Nosotros también Adelante Diego Te escuchamos Sí Bueno Fue una historia Bastante El tema es así Yo tengo a mi hijo Que falleció En el 2015 Bueno El tema es este Yo tengo a mi tío Que es una persona Que no De muy buen agrado Es un hombre Asteroso La verdad Que la familia No la quiere Y demás El tema es este Mi tío Hace Más o menos Un mes Se tuvo que ir Pero no podemos Que somos una familia Y Yo no fui a dormir A la casa Donde vivía él Por cuestión de seguridad Cuando me voy a dormir ahí Yo estuve Tres, cuatro días Noches Que no pude dormir tranquilo Primero no pude dormir Y estoy dormir Con pesadillas Bien Me lo compré Salillas Y bueno Una noche Yo llego a mi casa Me baño Como Salgo de bañarme Y me quedo en el pasillo Dos segundos A mi lado Pero de la nada La cosa es que Continuo Me acuesto Me armo Y Bueno Ya me viene el sueño El sueño Como que estoy Vuelto a parar Al mismo lugar Me quedé quieto O sea Estando Normal Y sueño Que estaba Mi viejo Y al lado Estaba mi tío Mi tío No falleció Se convirtió Pero estaba Él Lo viste a él Lo vio mi tío Y a mi viejo Estaban hablando Y mi viejo Con la mano Tenía como si fuese Un corazón Que se lo ponía Donde va el corazón Y dice Mira Esto se usa así Y esto Como que latía Si Mi viejo Se lo dio A mi viejo Y dijo A ver si lo sabes usar Y se lo puso Y el corazón Como que se apagó Como que No latía Como lo hizo a mi viejo Claro Y estaba quieto Mi tío Dice Ah esto no sirve Lo tiró Se fue mi tío Y mi viejo Agarra El corazón Dice Esto se hace así Mira Se lo puso A vuelta al corazón Empezó a latir Y desde el medio Del corazón Salió una luz brillante Y toda la cocina Y yo me desperté Me despierto Todo normal Sigo durmiendo Y esa noche Es como que Dormo tranquilo Como que No me molesta nada O sea Tengo una Secuencia Pero digamos Lo que es la cocina Puedo dormir Como que si estuviera Durmiendo En mi pieza La de siempre Digamos ¿Y qué significado Le das a esto Que soñaste O que viste? Para mí Como que Me dejo Me limpio Esa parte Para que yo Durma tranquilo Porque yo fui a ver Una señora Porque yo le comentaba Todas estas cuestiones Y me decía Que es la mala onda De mi tío La mala vibra La mala energía De él Que todavía está Claro Porque él Se tiene Tornado ya Todas las cosas Claro Y es como que Me dijo Que yo tengo Dos ángeles Dos ángeles guardianes Muy fuertes Muy potentes Y uno de ellos Dice que es mío Mirá Gracias loco Por contar la historia Diego Te mando un abrazo grande Gracias por estar ahí Un éxito en la radio Gracias Gracias loco Chau 943 Estamos en vivo Estoy en Instagram En arroba Héctorlocutorok Se pueden sumar ahí Al vivo de Instagram Arroba Héctorlocutorok Hola Héctor ¿Cómo te va? Te cuento una historia Esta historia pasó Hace cuatro años Yo tenía ocho años Estaba durmiendo Y de repente Se empieza a escuchar Un ruido raro Al rato Empiezan a ladrar Los perros Me levanto asustado Con el miedo De que iba a aparecer algo Veo en el cielo Y vi un ovni Un platillo volador Me vuelvo a la cama Asustado Por lo que vi Me vuelvo a levantar A los 15 minutos Miro para el cielo Pero ya no estaba Esa noche Mi madre se descompuso Tuvimos que llevarla Al hospital Murió al amanecer No sé qué relación hay Pero les aseguro Que vi una nave Y esa noche Mi madre murió ¿Será que la vinieron A buscar? ¿Será que los extraterrestres En realidad Vienen desde el más allá? Lo pregunto Bueno buena pregunta Verónica se llama Buena pregunta No lo había pensado Asociar El mundo De la ufología De las naves Con la muerte Porque hasta ahora Hablamos de que aparece La parca Cuando alguien va a morir Pero y si efectivamente Estos seres No son de otro planeta Sino de otra dimensión También lo planteamos Está Clara en vivo Clara ¿Cómo te va? Buenas noches Hola ¿Cómo te va Héctor? Bien Bienvenida Gracias por esperarme Ahí estamos hablando con vos Te escuchamos Valió la pena la espera Gracias Gracias Te paso a relatar Esto Algo que para mí Fue una experiencia Muy linda Muy espiritual Muy angelada Persigo siempre Todo lo que sea Confermiente a los ángeles ¿No? Me encantan Y te paso a relatar Que cuando yo tenía 12 años Me invitaron A hacer como Una reunión espiritual En una casa quinta Grande en las Malvinas Para perdóname Te voy a interrumpir Solo para que me recalques esto ¿Te invitaron a una reunión espiritual? Sí ¿Cómo te invitan a una reunión espiritual? ¿Qué te dijeron? Claro Yo tenía 12 años Sí Íbamos a la iglesia Y entonces hacían un retiro espiritual En las Malvinas ¿Verdad? Ajá Viene a ser que se juntan Todas las familias Y hacen como Unos días de recreación De estar como De un canto Pero todo espiritual ¿No es cierto? Se leía la palabra de Dios Se cantaba Todo ¿No? Bueno Así fueron Durante las tres noches Que estuve ahí Y a ser La cuarta noche De ese De esos días De diciembre Yo te saco hace años Y vuelvo a decir Este Fue algo memorable Y maravilloso Porque de repente Empezó a venir Como un dolor A rosa Pero a rosa Y literal Una belleza Una belleza Y había niños Y había niños También en esa reunión Un niño Me acuerdo Que tenía unos cinco años Agarró Y señaló Hacia arriba De un pino Que había visto Una virgen Y la vimos Y la vimos todos La vimos todos Y en eso Al rato Que no había Ni laguna Ni río Ni nada cerca Empezó a venir Como un vapor De humo Y ese vapor De humo Se pasó a transformar En ángeles Que bárbaro Pero en ángeles Como los conocemos En las figuras aladas Digamos Si, si Ajá Y tenían todo Como la forma Así de la cabeza Todo hacia el hombro Las alas Y rodeaban A los niños Fue algo muy espiritual Fue una anécdota De yo De ya venía De doce años Una nena Muy Que recién empezaba A ver todo ¿No es cierto? Si Para mí Hoy en día Es más Yo lo tengo dibujado Porque yo dibujo Y lo tengo dibujado Porque me quedó En mi corazón Sabes que Me encantaría Clara Que le tomes una fotografía Al dibujo Y me la mandes Si, si, si Porque me Me la podes compartir Para subir a las redes O no Si, si, si Como no Porque yo lo dibujo Y lo dibujo ahora Y eso mismo Que lo haya dibujado En aquel momento Lo loco de todo esto Héctor Era que Fueron tres noches seguidas Ajá Y después de eso No apareció más nada Empezaron a lucrar Con ese Con ese lugar Empezaron a lucrar Y cuestión que No apareció nunca más nada Y esa tinta No se quedó Han hecho Fue en las Malvinas Si alguien Me puede Recordar En lo que yo estoy contando Que fue En el año Setenta y ocho En mil 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 setenta y ocho Che, es interesantísimo Lo que decís Clara Me gustaría ver el dibujo Pásame una foto Si podés Y ya estamos planteando al aire Esto que decís Para que la gente opine Y había Lo que más me recuerdo Era que había un molino Y el molino ese Empezó a moverse Así, viste Como que Que había una presencia Viste Fue algo Y hubieron gente Que se sanó también Gente que se había sanado Que bárbaro Che Buenísima 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 tu historia Y diferente Así que me gustaría ampliarla Te mando un beso Clara Bueno, muy amoroso Héctor, gracias Manda la foto Bueno, genial Dale Muy amable Te mando un beso Chau Chau 45354204 El directo de la radio 011 45354204 Fabri me dice Las personas que van a retiros Ven esas cosas Es la energía Los niños El olor a rosas Es característico Ahora les voy a contar Algo personal El whatsapp 1127841073 1127841073 Yo formé parte Durante muchos años De mi vida De grupos De catequesis Pero vivenciales No se imaginen Algo teórico Íbamos de campamento O sea, era bastante Divertido Por ponerle un adjetivo Desde mis 14 años Hasta mis 24 Participé de diferentes grupos Y ya entrada La adolescencia Después de los 20 Ponele Fui a un par de retiros A mí no me gustaba Porque yo no era Muy católico Que digamos Y era bastante Transgresor Para eso Me cagaban siempre a pedo Hacía todo mal O sea Era el diferente Del grupo Que estaba formado Por muchos pibes Que eran demasiado Aplicados Para mi gusto Pero Participé De dos retiros Espirituales De silencio Y uno Fue en un monasterio Que no me acuerdo Como se llama Pero tampoco puedo Tengo para googlear Rápido ahora acá Pero lo tiro al aire Y alguien lo va a conocer Hay un lugar Un convento O monasterio Perdónenme Pero no recuerdo Si es uno o el otro Que está en la avenida Constituyentes En la capital federal Es un lugar muy grande Que tiene una cripta Y los restos mortales De una monja Como la película Vos sabés que Una noche Era un retiro de cinco días Y era un retiro de silencio O sea No había que hablar Durante cinco días Vos tenías que estar Sin hablar Podías rezar Pero tampoco en voz alta Y no podías hablar Con nadie Cada uno Tiene una habitación Era un lugar gigantesco Y cuando te juntabas A comer Nos juntábamos En un comedor Re grande Cada uno En una mesa Y no podías hablar Con nadie O sea No podías hablar No podías romper eso El silencio Bueno Una noche Madrugada Tres de la mañana Cuatro de la mañana Se empieza a escuchar Un griterío Pero un griterío Como si estuviesen Acuchillando a alguien Todos obviamente Rompimos el silencio Salimos de las habitaciones A ver que estaba pasando Y había una chica Que estaba participando Del retiro En un estado De shock Total La flaca Después nos enteramos Tenía un soplo En el corazón O sea Podía haber muerto Que dice que se despertó Porque le estaban tirando De los pies De los tobillos Y lo que vio fue Y describió A una mujer anciana A la que le faltaban Los dientes Que se reía Y le tiraba De los pies Bueno Cuando cuenta esto En el medio De shock Del griterío Y todo Era como entre Tensa la situación Y graciosa Imaginate que teníamos Todos más o menos Veinte años O sea Era como tensa Porque Uy que cagazo Que pasó acá Pensamos de todo Hasta que llegamos A que nos contaran Que había pasado Pensamos de que Alguien había Abusado de otro Se había metido Un delincuente Pensamos de todo Cuando la piba Cuenta lo que vio Viene una de las monjas Que también rompe El silencio Y empieza a hablar Y dice Yo sé quién es La persona Que se te apareció Es un demonio Vos imaginate La secuencia De En un monasterio Convento Perdón que no me acuerdo Qué era La monja Diciendo A pibes de veinte años Yo sé lo que vos viste Es un demonio O era un demonio La monja Se va Vuelve con Incienso Velas Y esa madrugada Desde las tres y pico De la mañana Hasta que se hizo de día Todos en el salón principal En silencio Rezando Porque la monja Esta Nos dijo Al otro día Que los demonios Expulsados De las personas Poseídas A algún lado van Dijo esta mujer ¿A ustedes qué piensan? Cuando un sacerdote Exorcista Expulsa el demonio Del cuerpo de alguien Ese demonio Sigue existiendo Solo que sale del cuerpo ¿Y a dónde va? Preguntaba la monja Lo preguntaba De manera retórica Porque nos dio la respuesta ¿No? Después Pero decía ¿A dónde va? Nos mirábamos todos Como diciendo Estamos Estamos en una película Para ese momento No se había estrenado La película La monja Esto es Hace muchos años Tengo cuarenta y cuatro El otro tenía veinte Bueno Nos muestra Va a buscar un proyector De diapositivas ¿Se acuerdan los proyectores De diapositivas? Estoy hablando Hace veinte años Que tenías que ponerle a una Y tenía un pulsador La mina Y tocaba Iba cambiando la diapositiva Pon una pantalla Pon el proyector De diapositivas Y nos empieza a mostrar Fotos De muchos años atrás De gente poseída De exorcismos secretos Que se vivieron en Argentina Y muchos de esos exorcismos Estaban fotografiados En la abadía De San Benito La ubican ahí Frente al solar De la abadía En Belgrano En la calle Luis María Campos Ese lugar Tengo entendido Que era la embajada De Alemania O muy cerca Hasta la embajada De Alemania Perdón Que no pensé Que iba a contarles Esta historia Y no googleé data Para ser preciso Pero lo que importa Es la historia Que les cuento En ese lugar Se realizan exorcismos De hecho Es uno de los lugares Autorizados por el Vaticano Para realizar exorcismo Porque Las películas nos mienten Las películas nos mienten No se puede exorcizar A una persona en la calle ¿Sabías eso? No se puede exorcizar En cualquier lugar Un verdadero exorcismo Se da dentro de un Lugar sagrado Con geometría sagrada Como por ejemplo El templo De San Benito A Abad En ese lugar Hubo un montón De exorcismos En ese lugar Se ordenan Los sacerdotes De la religión católica Quiere decir Se reciben de curas Ese lugar Tiene un montón De poder Y los demonios Expulsados De los poseídos Dicen que están En las inmediaciones De los jardines Bueno Les remato La historia Cuando la monja Cuenta esto Que yo les estoy Relatando ahora A ustedes La piba Que había tenido El evento ese De ver una mujer Desdentada Que le tiraba De los pies Nos cuenta Que a la hermana La habían exorcizado La hermana Más grande Que ella No sé Tendría Treinta y pico De años Había sido Primero diagnosticada Esquizofrénica Después Como eran muy católicos Les habían recomendado Como una especie De terapia adicional Un exorcismo Y no me acuerdo Cuál fue el sacerdote Que la exorcizó Pero yo sabía El apellido No me acuerdo Y no quiero decir Cualquier cosa al aire Pero era un sacerdote Que vive O vivía en La Plata Bueno El tipo vino hasta acá La exorcizó A la hermana Claro Y la piba esta Había estado presente En el templo Porque aparentemente Cuando el exorcismo Cuando el demonio Que posee a una persona Es muy potente Y no quiere salir El grupo Porque no es solamente El sacerdote exorcista El que libera A la persona Tiene que hacerlo Con un grupo De oración Digamos Pero para darle Como más poder A la liberación Se invita a la familia Del poceso A que esté presente Bueno La piba había estado En San Benito Mientras exorcizaban A la hermana Y cuando la monja Cuenta todo esto Dice Entonces ese demonio Se me pegó a mí Y la monja ¿Sabes lo que le dice? Sí Y lo trajiste acá Lo trajiste a un lugar sagrado Por eso Te quiso llevar Te quería arrastrar Afuera de este lugar Te juro Que cuando Nos termina de relatar Esta historia La monja En ese lugar Todo tipo Claustro Cerrado Lúgubre Iluminado con velas Además Porque parte del retiro De silencio Era sin luz artificial O sea Todo con velas Era una película La película de terror Que más miedo te dio Era una pavada Al lado de lo que yo Te estoy contando Estando ahí Yo estuve ahí Te vuelvo a decir Tenía 20 años Bueno La monja Le dice esto A la piba La llevan a otra habitación Se ponen a rezar Incienso La monja guarda El proyector Al otro día Se suspendió el retiro Ponerle que era miércoles Esto Y que teníamos que estar Hasta el sábado Chicos Salió mal Cada uno a su casa Y nos tuvimos que volver Antes Me quedó como algo marcado Y mirá que yo En ese momento No estaba tan metido Con lo paranormal Y de verdad Estaba en la rebeldía De los 20 años De cagarse De risa de todo De hacer chistes De boludear Ese fue el primer evento En mi vida Que me hizo pensar Che Y si de verdad Hay algo más Paranormal Y si hay algo extra Me gustaría escuchar Tu opinión De esto que acabo de contar 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Está Dora en vivo Hola Dora Buenas noches Buenas noches Perdóname que se me hizo Larga la anécdota Pero la quería que se completa Muy linda Bueno Gracias Te escuchamos Dora Sí Mirá El 20 de diciembre Perdón El 20 de diciembre Así bien digo De 2020 Perdón a mi hijo De 29 años Perdóname ¿Qué pasó? No te entendí Que el 20 de diciembre Del 2020 Fallece mi hijo Y murió tu hijo De su súbita Estoy jugando a la pelota Y bueno Tengo muchas cosas Para contarte Pero bueno Rescato esto Que es cortita No se te va a hacer Muy largo En tu programa Es una de las tantas cosas Yo después te voy a mandar Por Whatsapp Viste Mi nieto y yo Estamos muy apegados A todo esto que pasó Obvio La familia Mal Todo mal Yo ni hablemos Recién ahora Estoy un poquito mejor Con su ausencia Su voz Él cantaba todo Tocaba la guitarra El órgano El piano Era un chico excelente Y como hijo Ni hablar Y mi nieto empezó A querer desgaste conmigo Viste A dormir conmigo Todas las noches Y una noche Nos acostábamos Bueno Nos dormimos Obvio Y no sé Habrán pasado dos horas Tres Y me despierto de la luz Pero Iluminaba Era un círculo Iluminaba el techo De una manera Que me despertó Me siento en la cama Lo primero que Atiné Yo A querer agarrar el celular Para sacar Porque Viste que después Lo contagio Y la gente queda como medio O la misma familia Que le conté Queda como diciendo No mami Está dolida Está mal Claro El estrés postraumático Le llaman Viste Exacto Bueno Y en eso que Yo atiné Me agarré el celular Obvio que En mi nieto De en ese momento Diez años Se despierta Y me mira a mí Mira a la luz Y los dos nos quedamos Mirando a la luz Y así Como era tan luminosa Desapareció Esto fue Algo increíble Que es el día de hoy Que siempre lo recordamos Que ese fue mi hijo ¿Se fue a despedir? No Sí O no No Mi hijo está No, no Mi hijo está Mi hijo está Lo sentís presente Lo sentís todo el tiempo Sí En todo el lado Mi nieta cumplió Tres años Hace muy poquitito Y cuando le cantamos El feliz cumpleaños La luz Que estaba Titiló Empezó a titilar Tal cual Lo escuché muchas veces Cuando Cuando no Todo estaba perfecto No era algo eléctrico Exacto Son cosas que me han pasado Increíbles Muchas cosas Super increíbles Pero bueno Sí, sí Dentro de su ausencia El dolor que siento Que es irreparable Que solamente yo sé El dolor Cuando uno Bueno, otras mamás Que hemos perdido Un hijo Sabemos el dolor Que sentimos ¿No? Y Solo te puedo decir Que A mí Un poco Un poquito Me consola El saber que él está Él está en todo el lado Que estoy yo Claro Que Vamos Él está presente Que sigue Que sigue Que sigue existiendo Bueno, lo tenemos A Diego presente También acá Diego, Diego Sí, el apellido Muy especial Alta de Goiti El único Apellido Vasco-Francis Que hay en la Argentina ¿Cómo es? Decímalo de nuevo Alta de Goiti Alta de Goiti Alta de Goiti De Goiti De Goiti Sí Te digo En la Argentina Hay uno solo Y tiene un primo Del árbol genético De ellos En Francia En el país vasco El pueblo Gracias por tu historia Dora No, mucha suerte Y te felicito Tanto por tu voz Excelente que tenés Tan clara Y tu programa Yo la verdad Llego recién A Bernal Yo soy de Carlos Casares Y venía para el topiste Te venía escuchando Y yo dije No Me dijo a Nahuel Mi nieto Obvio que viajó conmigo Y le digo Vamos a contarle Y nos paramos Y te pusimos a contar Gracias por confiar en nosotros No, muchísimas gracias Mucha suerte A todos ustedes Y te felicito por el programa Igualmente Ya nos vamos a estar Llamando Y bueno En contacto Muchas gracias Che, te mando un beso Un beso para Nahuel también Sí, Nahuel Ahora tiene 12 años Siempre anda conmigo Bueno, mándale un beso Gracias Chau Dora Adiós Las 10 con 3 minutos En el programa de hoy Hay Historia Central Estreno Yo les propongo Subir el volumen Porque este es Un adelanto Esta es La historia real De Portal A un oscuro mundo En primera persona Soy ingeniero Vivo en La Plata Voy a contar cosas Que me pasaron Cuando recién Estaba comenzando A estudiar En el año 2010 Me acuerdo Que mi primer lugar Fuera de lo de mis viejos Fue una casa Muy antigua Mi tía había fallecido Y mientras resolvían Quilombos de sucesión Me permitieron vivir allí Fue una experiencia Bastante aterradora Yo pensaba Que el fantasma De mi tía Seguía allí A veces Estaba desayunando Y escuchaba Golpes en una puerta Miraba por toda la casa Y no veía nada Llegué a tal punto De memorizar El sonido De cada puerta De la casa Pero poco a poco Me di cuenta Que no venía De ninguna de ellas Una noche Oí no solo golpes También la apertura De puertas Y un sonido agudo Acompañado De una voz Distorsionada Como de onda De radio Como dije Pensé que era El fantasma De mi tía Y me terminé mudando Me mudé A un departamento Más chico Hasta ese punto Yo jamás había contado A nadie Lo que pasaba Pero allí Seguí oyendo cosas Una noche Estábamos con amigos Bebiendo cervezas Y jugando a las cartas Todos oímos Los golpes Yo sabía Que no eran De mi puerta Quise aliviarme Al darme cuenta Que no estaba loco Un amigo se paró Y abrió la puerta Allí no había nadie Pero sentimos Como si algo Para Vicky Solo un adelanto Solo un adelanto En un rato La historia completa Escuchame una cosa Héctor Dejá de decir Adelanto 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 Y poné la historia Completa Chabón Vangame un segundo Recién empezó el programa Y ya pasó una hora La verdad no puedo creer A mí el día No se me pasa más Una hora en intruso Son veinte Una hora acá Son cinco minutos No sé Que hay algo diferente En el tiempo Bueno Ya pasó la primera hora Del programa Vamos hasta las doce De la noche En la República Argentina ¿Se quedan? ¿Te quedás con nosotros? Si querés hablar en vivo Cuatro quinientos treinta y cinco Cuarenta y dos cero cuatro Pero atención Voy a regalar una gorrita De las que me mandó La gente de Max Store Que ayer tenía una azul Con De New York Que fue muy Elogiada En redes sociales La voy a regalar Mañana Pero No vamos a hacer un sorteo La mejor historia Que llegue en audio Desde ahora Hasta las doce de la noche Se lleva así de una La gorra Mañana la traigo Y les pasamos los datos Para que la vengan a buscar Acá en la radio ¿Bien? Tenés que mandar un audio Contando una historia paranormal Once veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Es ahora Once veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Repito Audio dos minutos Conta tu historia paranormal Y cuando termines De mandar el audio Pegadito al audio No lo digas en el audio Pero después de que mandas el audio Abajo pone Participo por la gorra Eso escribilo Así ya te separamos Para escucharte atentamente Con Con todos los Con todo el equipo De auditores De la noche paranormal Y te llevas la gorra Directamente Once veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete tres Quédense con nosotros Que ya volvemos Vivir al aire Una nueva hora En ciento uno cinco Son las diez de la noche Estás en la pop Quiero agradecerle a mi amigo Freddy De viandas keto caseros Escucha bien Porque si vos querés tener Una alimentación cetogénica Keto Estas viandas Que son bajas en carbohidratos Y son altas en grasas saludables Están hechas con sal marina Aceite de oliva extra virgen Y Te lo digo porque las pruebo todos los días La mejor materia prima Los budines Los panes Los postres Son sin azúcar Y sin harinas refinadas Podés pedir Yo probé la miranesa el otro día Ay no sabes Qué rica No 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 saben qué rico y qué sano todo Pueden pedir por whatsapp Al once Veintidós Ochenta y ocho Cincuenta Sesenta y dos Once Veintidós Ochenta y ocho Cincuenta Sesenta y dos O lo siguen en instagram Arroba viandas Keto Caseros Arroba viandas Keto Caseros Búsquenos por favor Tienen entrega también en Capital Federal Viandas Keto Caseros Gracias por alimentarnos Seguí en sintonía con Héctor En ciento uno cinco La pop Esta es la historia real de cementerio aborigen En primera persona Soy de la provincia de Santiago del Estero Antes que nada Quiero aclarar que varias veces Me han dicho que esta historia La saqué de una famosa película de los años ochenta Nada más alejado de la realidad Tengo más de sesenta Y desde que yo era tan solo un niño Me decían que la casa donde vivíamos Fue construida a principios de siglo Sobre un cementerio indio Por supuesto que la primera vez que vi uno Yo no sabía nada de esto Tenía ocho años Y era el horario de la siesta Hacía muchísimo calor Me acuerdo Todos dormían Yo estaba en el living Armando bloques Hasta que vi a este tipo Mirándome por la ventana Era robusto De piel oscura Ojos enrojecidos Y labios secos y agrietados En mi inocencia yo salí Y le pregunté a este señor Que era lo que necesitaba Su voz Sonó como un soplido de viento Solo me dijo eso Yo lo invité a pasar Pero él me señaló Por encima de la puerta Donde mi abuela Tenía la estampita de un santo Y una hoja de no sé qué planta pegada Subiéndome a una silla Tomé eso Y estaba por dárselo al señor Pero entonces Escuché la voz de mi padre Desde arriba Hijo ¿Qué pasó? ¿Vos abriste la puerta? Me di la vuelta Para ir con mi padre Y decirle que había un señor Que necesitaba agua Pero me lo encontré Por el camino Bajando las escaleras Mi padre casi se cae Cuando me vio Con la estampita en la mano Vino corriendo Y me la sacó de las manos Diciendo No tenés que tocar eso Yo le dije Que había un señor Que me lo había pedido Eso y agua Cuando fuimos a la entrada No había nadie Mi padre se alteró Me acuerdo que llamó por teléfono A mi abuelo Que vivía muy lejos Ya que estaba divorciado De su esposa Mi padre le dijo El nene sacó el santo Y parece que uno de esos Entró a la casa Vengan urgente Me acuerdo que durante Toda esa noche Escuchamos gritos Golpes en las puertas Ventanas que se movían Y espejos que se rompían Temprano por la mañana Vino mi abuelo Con un señor de ropas raras Tiraron incienso Rezaron en no sé qué idioma Y volvieron a poner el santo Sobre la puerta Ahí fue que me contaron Que nuestra casa Estaba sobre un cementerio indio Fueron muchas experiencias De este estilo Siempre que el santo salía de ese lugar Pasaban cosas Una vez cuando yo era un adolescente Teníamos una señora que limpiaba Queriendo pasar un plumero Sacó el santo Me acuerdo que yo Estaba volviendo del colegio Y llegué justo para ver Cómo salía corriendo Dando alaridos Nunca más Quiso trabajar en nuestra casa Pero creo yo Que las peores experiencias Fueron cuando yo heredé la casa A mis 40 años Mis padres habían fallecido Mis hermanos mayores Estaban en otras provincias Ya con su vida formada Yo no dudé En contarle a mi esposa Sobre aquel problemita Con los pueblos originarios Ella me creyó Pero no imaginábamos Todo lo que estaba por ocurrir Hasta ese entonces Los fantasmas eran Típicamente hincha pelotas Pero jamás Habían lastimado a nadie Habrían pasado casi 20 años Y yo no vivía más ahí La primera noche Después de la mudanza Mi señora y yo Nos despertamos Al sentir un olor a quemado Bajamos Y vimos cenizas En la entrada Rápido Nos dimos cuenta Que el santo Se había incinerado Al otro día Llamé a mis hermanos Ninguno sabía Sobre cómo espantar A los fantasmas Mi abuelo ya estaba muerto Y el curandero Que venía con él también Lo único que quedaba por hacer Era reemplazar al santo Y a la hoja El santo era un sanbenito Y la hoja de una planta Llamada chañar No miento si digo Que habré puesto Lo mismo 10 veces Y siempre se quemaba Una noche Vino a dormir mi suegro Debido a que se había Peleado con la mujer Yo estaba justo Saliendo del baño Cuando lo vi irse Para las escaleras Me dijo que bajaba A tomar agua Apenas estaba Por entrar a mi cuarto Cuando lo escuché gritar Seguido de un estruendo Desperté rápido A mi esposa Diciéndole que su padre Se había caído Por las escaleras Fuimos rápido Pero nos quedamos Atónitos El pobre tipo Estaba en el centro De la sala Era imposible Que eso hubiera sido Una caída Ni tirándose De un clavado Por las escaleras Podría haber llegado Tan lejos Algo De fuerza sobrehumana Lo había arrojado Con violencia El señor estuvo Muy mal Pero sobrevivió Lo más extraño Era que la violencia La recibían Mi esposa Y los suyos Esto que pasó Lo vimos ambos Me acuerdo que hacía calor Y habíamos instalado Una pileta Pelopincho En el patio Estaba con nosotros Mi sobrino Perdón si no lo aclaré antes Pero por un problema Yo no puedo tener hijos Por eso nos gustaba Hacer de niñeros Me acuerdo que vimos Por la ventana El nene parado Fuera de la pileta Asomándose dentro Primero pensamos Que estaba buscando algo Pero cuando vimos Que agitaba los brazos Nos dimos cuenta Que pasaba algo más Fuimos corriendo Nos costó sacarlo Como si algo Lo retuviese Durante breves instantes Cuando yo lo saqué Vi en el agua El reflejo De uno de aquellos fantasmas Rostro aborigen De semblante diabólico El nene luego Nos iba a confirmar Que sintió manos Agarrándolo del pelo Cuando se asomó A la pileta Otro de esos momentos Traumáticos De por sí Fue una noche En la que yo Me levanté A tomar medicación Al regresar Vi a uno de estos Entrando a mi cuarto Tenía cabello largo Y algo parecido A un poncho gris Al instante Mi mujer comenzó a gritar Yo corrí Intenté abrir la puerta Estaba trabada Mi esposa pedía auxilio Terminé rompiendo La puerta a patadas Y entré Mi mujer estaba en el suelo En posición fetal Tenía marcas de dedos En el cuello Y arañazos en el cuerpo No nos divorciamos Pero ella No quiso volver a la casa Fue a lo de sus padres Yo pensé en vender La propiedad Pero eso Sería dejarle Las papas calientes A otro Busqué en los registros Busqué en los papeles Pero no encontré mucho La propiedad Había sido construida En 1920 Lo del cementerio indio Era solo Un comentario familiar Pero estaba claro Para mí Que era cierto Terminé consiguiendo Un cura Que a su vez Era perceptivo Él fue a la casa Y me dijo Que había cuerpos Enterrados En el centro De la casa Podíamos sacarlos Pero él sentía Cuyo terreno Cuyo terreno Fue luego vendido Lo más terrible Lo encontramos En cartas Metidas Con otras cosas En un cajón Era una confesión A otra persona En 1905 Uno de los hijos Del bisabuelo De mi esposa Había violado A una mujer aborigen A los pocos días El violador Fue raptado Y más tarde Su cadáver Totalmente despellejado Fue arrojado A las puertas De la casa familiar Furioso El bisabuelo Mandó a secuestrar A cinco miembros De la tribu Y los enterró Vivos En el terreno Donde luego Fue construida Nuestra casa Esa información Me dejó impactado Poco después Mandé a levantar El piso En el centro De mi living Y luego les pedí Que excavasen Hasta que hallaran algo A unos cuantos metros Bajo tierra Encontramos Cinco esqueletos Estaban atados De pies y manos Llamé al cura Los desatamos Hicimos una bendición Y extendimos El diámetro Del pozo Para darles Una digna Sepultura A cada uno Poco a poco Los fenómenos Dejaron de ocurrir Mi esposa Pudo regresar A la casa Estaba claro Para mí Que los espíritus Aborígenes Se manifestaban Por no poder Descansar en paz Pero la terrible Casualidad De que mi esposa Llevar el apellido Del perpetrador Del crimen Solo empeoró Todo En realidad Aquello No era un cementerio Como decían Era una fosa Común Esta experiencia Me dejó Una enseñanza Hay que tener Respeto Y conocer la historia De los pueblos Originarios Ellos estuvieron aquí Mucho antes Que nosotros Fueron masacrados Y olvidados Digo Hay que tener Respeto Porque no saben Donde puede haber Otro Cementerio Aborigen Esta historia Es real Héctor Rossi Tiene la palabra Seguí escuchando Seguí escuchando La noche paranormal En 101.5 La Pop Hola, buenas noches Mi nombre es Neir Yo quería contar Que hace muchos años Estábamos con mi mamá En la costa Haciendo temporada Trabajando allá Y escuchábamos Que todas las noches En el departamento De arriba De donde nosotros Nos estábamos quedando Movían todas las noches Muebles, muebles, muebles Pero se escuchaba Terrible En todo el departamento Y así habíamos estado Como un mes Todas las noches Lo mismo Y después Un día bajamos A comprar comida Nos encontramos Al encargado Del edificio Que estaba limpiando Y le preguntamos Quienes eran los que habían Alquilado el departamento De arriba Porque jodían Todas las noches Moviendo muebles Como hasta las 3 4 de la mañana Y resulta que nos dijeron Que todo el piso De arriba De donde estábamos Nosotras No estaba alquilado En ningún departamento Y así seguimos Hasta el final De la temporada Escuchando como Movían los muebles 11-2784-1073 Hola Héctor ¿Cómo vas? Bueno Hace 4 años Que te escucho He mandado mis historias Y bueno Te agradezco La compañía que hacés Te conocí En una época media Complicada De mi vida Batallón de una enfermedad Muy dura Que hoy por hoy Está estable Pasé por quimioterapia Por muchas terapias Que fallaban Y bueno Siempre estuve ahí Como compañía En mis momentos De desazón Y en uno de esos momentos Que estuve internado Me tocó compartir Habitación con un hombre Mayor Que le habían sacado Un tumor del hígado Era testigo de Jehová Y el señor Necesitaba transfusiones Pero no No quería hacérselas Y bueno Una noche Yo compartí Como tres noches Y en una noche El hombre empezó Como a discutir Se quejaba Gritaba Durante la madrugada Las habitaciones Compartidas Separan las dos camas Por un plombo Yo solamente lo escuchaba Pero no podía verlo En una vez paro Le digo a la compañía Che algo le pasa Porque en las otras noches anteriores Nunca pasó así Bueno Llamaron a la enfermera Lo revisó Lo dejó Al rato siguió discutiendo Siguió Y en un momento Percibí como que La habitación estaba con la luz Ténueve digamos Pero como que se oscureció mucho más Y no lo escuché más al tipo Ahí como que me dormí Y al otro día Cuando me despierto Me diré que había fallecido Durante la noche Para mí que ese hombre Estaba discutiendo con la muerte Que venía a buscarlo Y bueno Finalmente se lo terminó llevando Soy de Paraná Y bueno Te escuchamos Con toda mi familia En todo momento Todos los días A través de YouTube Porque acá no hay una repetidora en vivo Así que Nunca dejes de subir los programas Te queremos Gracias loco No no dejamos De hecho los programas Los subimos a mi canal de YouTube Arroba Trasnoche Paranormal Arroba Trasnoche Paranormal Ella es Medium Tarotista Y ya nuestra amiga Fabiana Aquini Está en vivo Hola Fabiana ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Y buenas noches A todos los oyentes Bueno Bienvenida Escuchaste Hace un rato Conté una historia Sobre Exorcismos Te lo resumo En función de los De los exorcismos ¿No? De las personas Que están poseídas O que supuestamente Están poseídas Terrible Que van A vivir El proceso De un exorcismo Un sacerdote Calificado Realiza esta liberación Del espíritu Del demonio ¿Y qué pasa? Porque yo conté una historia De un En un momento Nos había dicho Que los demonios Se van a algún lado Obviamente No es que van directo Al infierno O a otra dimensión Que se pueden quedar En este plano Y vos como Medium Me imagino Y si no Quiero que me cuentes La verdad ¿Cómo se puede vivir esto? Cuando vos haces un contacto ¿Te puede pasar De que en la búsqueda Del contacto Con un desencarnado Con alguien que Estuvo vivo Y que falleció Te puedas encontrar Con una fuerza demoníaca Y si es así ¿Cómo ¿Cómo te protegés? ¿Cómo podés Salir de ahí Sin tener Una secuela? Sabés que Es un tema Que a mí me toca Mucho de cerca Porque Es muy fuerte Este tema Porque me ha pasado Y muchas veces Me ha pasado Y es peligrosísimo Y cómo Vos me vas a preguntar Me vas a decir ¿Cómo hacer Como me lo dijiste recién? Para salir de esa situación Me ha pasado Con mucha gente Que ha venido Inclusive En el estudio Está mi casa O sea Yo tengo dividido Pero tengo el estudio En mi casa Entonces Peor todavía Porque para limpiar Todo eso No es fácil Entonces Cuando yo Estoy canalizando Primero tengo que Como te dije una vez Armonizarme ¿Por qué armonizarme? Porque al armonizarme Me estoy protegiendo De que todas Estas Entidades Estos seres Oscuros No se me metan Dentro de mi alma De mi cuerpo Porque me pueden Dañar a tal punto Que me enferman Que después te vienen Enfermedades terribles Que no las parás Entonces Eso también viene A través de Las fuerzas demoníacas ¿Sí? Entonces Cuando yo empiezo A invocar Al universo A los maestros A los guías Pido permiso Siempre con sumo Respeto Con palabras Que solamente Yo las puedo invocar Porque estoy A ver Yo creo que nadie Está preparado Para una cosa así Pero como Aprendí con los años Con el tiempo Y eso es un don Que me vino De muy niña Entonces Con todo el amor Y el respeto El amor Que uno Procesa ¿Sí? Desde adentro Vos vas invocando Y cuando vas invocando Se vas dando cuenta Cuando va bajando Ese ser querido Para la persona Que estás Haciendo la conexión Pero cuando Ya empezamos Que yo me empiezo A sentir mal Que me empieza A cambiar la voz Que estoy sintiéndome Que me voy a descomponer Ahí freno Automáticamente Automáticamente Freno la canalización ¿Cómo la freno? Pidiendo disculpas Pidiendo al sagrado Corazón de Jesús Invocándolo Invocando a los seres queridos Y ahí paro Pero pará, pará Cuando vos Ahí me sigues contando Pero me parece interesante Repreguntarte esto Cuando vos estás En medio de una canalización Y ves que viene Algo terrible Oscuro Demoníaco ¿Te necesitas parar? Porque si no Parás a tiempo Se te puede poner Complicada la situación Tal cual Tengo que frenar Y me están diciendo Y créeme Porque te juro Que es así Me están diciendo Los seres de luz Frenate Yo soy una persona Que escucho mucho Mi voz interior Y escucho mucho La voz que me viene A mí Que me dicen Frenate Es el momento de frenar No sigo Entonces si me dicen Frena Tengo que escuchar ¿Por qué? Porque me doy cuenta Que viene algo Una fuerza Muy fuerte Muy danina Que me va a hacer daño Y que inclusive Porque uno se tiene Que cuidar del cuerpo La mente El alma Inclusive estoy cuidando El lugar Y sobre todo Estoy cuidando A la persona Que viene a canalizar Claro Entonces Yo al canalizar A ese ser querido De esa persona Estoy cuidando todo Estoy protegiendo todo Porque yo soy un puente Solo sé que no sé nada Soy un puente ¿De acuerdo? Entonces En base a ese puente Tengo que mirar Y cuidar todo eso ¿Por qué? Porque me puede quedar Una dimensión Una puerta abierta En el estudio Se puede ir arriba Se expanden los dormitorios Se expanden las casas Se expanden En las familias En los animalitos Es un tema Te digo Muy extenso Y que da para hablar muchísimo Entonces Es peligrosísimo Mirá Hace poco No voy a decir La provincia Porque Va a ser muy alevoso Por intermedio De la radio De esta hermosa radio Me contactan Bueno Me contactan De un lugar Que después Te lo diré en privado Me contactan De un lugar Este Me empiezan A mostrar Fotos 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 terribles Fotos Golpizas Terribles Que bueno Que esto pasaba A través de Demonios Bueno A mí había algo A mí había algo Que lo juro Que era una fuerza Que me decía Yo quería ir Yo quería ir Al lugar Y a limpiarlo Porque lo puedo limpiar Porque gracias Yo todavía tengo Esa fuerza De arriba Que me dejan Poder limpiarlo No es fácil Pero qué pasa Me empezaron a decir No vayas No vayas No tenía que ir Pero no porque No tenía que ir Para no ayudarnos No Los estoy ayudando De otra manera De otra manera Lo primero que le dije Andá a buscar A un sacerdote Que esté capacitado Para sacar esto Porque yo sola Con lo que Me estaba encontrando No iba a poder Porque era demasiado No, inclusive Era agresivo Era algo terrible Porque lo que yo oí En esas fotos Fue terrible Y estoy acostumbrada Héctor Estoy acostumbrada A ver todo esto Y no me asusta Al contrario Yo quiero ayudar Siempre quiero ayudar A la otra persona Pero también Me tengo que resguardar Vos, claro Tengo una familia Claro Bueno, estamos conociendo El lado B De ser medium ¿No? Con vos Por eso nos gusta mucho Que lo podés contar De manera coloquial Que la gente lo entiende Que además somos amigos Entonces También es como Correrse de ese lugar Tan tabú Porque cuando se habla De tus colegas Vos lo debés saber ¿No? Se mezcla todo A veces se mezcla todo Se habla Muchas veces sin saber Está bueno entender Que hay algo Que vos dijiste una vez En un mano a mano Que yo ahora Lo voy a destacar Y me parece Que habla muy bien De vos Cuando tantas veces Hay personas que dicen Que son medium Y te dicen Vení Vení que te bajo Al familiar que vos quieras Como si fuese Un juego Y vos una vez me dijiste Héctor Así no funciona Esto es al revés Es cuando el desencarnado Quiere manifestarse Eso no solo Me pareció Muy coherente De tu parte Sino que tuvo Muy buena recepción De la gente Porque también es decir Mirá Soy medium Pero no soy mago O sea Todo no puedo No Si no lo otro Es un chantaje Por supuesto Y está lleno de chantaje Obvio Por eso te lo digo Dios mío Y qué pasa con eso Qué pasa con eso Para la hermosa gente Que está escuchando Y ahora te voy a decir Algo más Que está escuchando Todas las noches Tu voz Y la voz de todos Los que De alguna manera También le ponemos cariño Y amor A este programa tan hermoso Se tienen que cuidar De esos chantajes Porque es terrible ¿Sí? Porque es terrible Porque pueden Pueden abrir puertas Sin saber Que las dejan abiertas Y pueden hacer desastres Desastres Por eso Siempre Se invoca Desde el amor Desde la protección Desde el cuidado Cuidar a la persona que viene Cuidarte vos Y escuchar Esas voces Que te dicen Hasta acá se va Fabiana Clarísimo Como siempre La seguimos mañana ¿Te parece? Sí Quiero decirte algo Cortito Decirte que me da Me emociona Y me da mucha alegría Yo recién escuché A un oyente Que estaba pasando Por una enfermedad Que gracias a Dios La pasó Ya está Y dijo algo Que me llegó al alma Yo te escucho Todas las noches Héctor Y vos fuiste En mi compañía Transcurriendo la enfermedad Mirá que importante Qué hermoso Lo que te dijo Y qué hermoso Lo que haces Héctor Porque Le da tanta alegría A la gente Tanto acompañamiento Tanto amor Que lo tuyo También es para destacarlo Lo digo con todo el corazón Bueno muchas gracias Fabiana Gracias por tus palabras Al aire también Me lo decís Siempre fuera del aire Le cuento a la gente Que no es para el aire Que ahora lo haces al aire Pero siempre Me quedas buena onda Siempre buena onda Siempre Oíme ¿Cómo te siguen? Siempre con la verdad Arroba Akin F De Fosforo Arroba Akin F Eso es Instagram ¿Y dónde más? Bueno Que me sigan por Instagram También Y después mi canal De YouTube Que es Fabiana Akin Oficial Ahí se suscriben Me dan like Bueno Activan la campanita Y van a recibir Un montón de información Que les va a ser muy útil Y mi Whatsapp Que está ahí en el canal Que es 1162517440 Fabiana Te mandamos un beso grande Y nos escuchamos mañana Gracias Mañana seguimos Un beso enorme Para vos Y para todos Un beso grande Chao chao Fabiana Akin con nosotros 2239 Una tanda y volvemos No se vayan Héctor Rossi En 101.5 1.5 La Pop 22.41 Hoy comimos pizzas y empanadas Gracias a Tomaso Vos podés aprovechar Los super miércoles de Tomaso Que ofrece 20% de descuento En pizzas grandes seleccionadas Están En 60 locales Ubicados en Amba, Pergamino, Neuquén, Rosario, Córdoba, Bariloche y San Juan En los barrios cerrados de Zona Norte Hacer el pedido por Whatsapp O entrar a www.tomasopizzas.com.ar En Instagram Arroba Tomaso Pizzas Gracias Tomaso Los queremos Llegó el momento Vicky Ya estoy listo Ya estoy lista para la Historia Central Estreno Suban el volumen Historia Central Estreno en el aire Esta es la historia real de Portal a un oscuro mundo En primera persona Soy ingeniero Vivo en La Plata Voy a contar cosas Que me pasaron Cuando recién estaba comenzando a estudiar En el año 2010 Me acuerdo que mi primer lugar Fuera de lo de mis viejos Fue una casa muy antigua Mi tía había fallecido Y mientras resolvían Quilombos de sucesión Me permitieron vivir allí Fue una experiencia Bastante aterradora Yo pensaba que el fantasma de mi tía Seguía allí A veces Estaba desayunando Y escuchaba golpes en una puerta Miraba por toda la casa Y no veía nada Llegué a tal punto De memorizar el sonido De cada puerta de la casa Pero poco a poco Me di cuenta Que no venía de ninguna de ellas Una noche oí No solo golpes También la apertura de puertas Y un sonido agudo Acompañado de una voz distorsionada Como de onda de radio Como dije Pensé que era el fantasma de mi tía Y me terminé mudando Me mudé a un departamento más chico Hasta ese punto Yo jamás había contado a nadie Lo que pasaba Pero allí Seguí oyendo cosas Una noche estábamos con amigos Bebiendo cervezas Y jugando a las cartas Todos oímos los golpes Yo sabía que no eran de mi puerta Quise aliviarme Al darme cuenta que no estaba loco Un amigo se paró Y abrió la puerta Allí no había nadie Pero sentimos como si algo entrase Nos comenzó a doler la cabeza Oíamos un terrible zumbido Y esas voces distorsionadas Todo pasó luego de un rato Estábamos temblando Un amigo quiso dar un sorbo de cerveza Y pronto escupió todo La bebida Se había corroído Como si hubiese estado meses a la intemperie Con el agua de mi heladera Pasó lo mismo Y los peces En mi pecera Estaban muertos Volví a mudarme Hasta ese punto Yo pensaba que era el fantasma de mi tía Que estaba enojada por ocupar su casa Y entonces me perseguía Lo peor Fue cuando busqué a un espiritista Usó la tabla Ouija Para hablar con mi tía Recuerdo sentir escalofríos Cuando la voz de mi tía Salió de los labios del vidente Hijo mío Yo no soy Eso no está vivo Cierren ya este portal Fue demasiado tarde La tabla Ouija comenzó a quemarse Tuve que apagarla con un trapo Sentíamos Como si hubiese una decena de personas en la habitación Era insoportable El ruido ensordecedor de esas voces Me acuerdo que el vidente agarró la Ouija Así como estaba toda quemada y humeante Y se fue corriendo Yo me fui a dormir a la casa de una amiga Allí recuerdo ver algo En un momento abrí los ojos Una figura de manto negro Con capucha Una máscara blanca con símbolos Y dedos largos o garras Días más tarde Me enteré que aquel vidente se había suicidado Saltando desde un puente Las apariciones eran cada vez peores Mis amigos no querían venir a mi casa Todavía siento lástima por mi amiga Era una chica retraída Que apenas socializaba Durante una reunión en mi casa Pasó al baño para retocarse el labial Después la vimos salir llorando Pidió que llamemos a su padre para que la buscara Nunca quiso decirnos que vio en el espejo Pero meses más tarde Se internó en un convento para monjas Me acuerdo cuando iba a ver a mi abuelito al hospital Yo lo notaba nervioso, eh Asustado En la siguiente visita no me dejaron pasar El doctor me dijo No quiero ser duro con usted, joven Pero su abuelo presenta delirios por el avance de la enfermedad Dijo que junto a usted vio a los ángeles de la muerte No queremos empeorar su condición Si mejora le avisamos Pero dudo que vuelva a ser el de antes Mi abuelo murió Sin que yo pudiese despedirlo Mi vida también se vio afectada Bajé drásticamente de peso Me puse anémico Perdí varias materias en la facultad Por las noches Veía a esos monstruos de túnica negra Me despertaba a las doce del mediodía Porque mi celular o reloj no funcionaban Las frutas y la leche estaban podridas No sé si esto sea culpa de ellos O solo una puñalada más de mi infortunio Yo traté de vivir con esto Recompuse un poco mi vida E intentaba lidiar con esas visiones Me puse de novio Fue una linda relación de un año Ella quedó embarazada Pero recuerdo notarla tensa Durante los nueve meses Los estudios daban perfecto todo Mi hijo nació sano Pero horas más tarde Comenzó a ponerse mal Un virus extraño Acabó con su prematura existencia Recuerdo hablar una noche con mi novia Lo que me dijo Me puso los pelos de punta Me dijo que ella siempre tuvo un mal presagio Que la última noche Que tuvimos relaciones Antes del embarazo Ella vio un ser negro detrás de mí Lo describió como era Con una máscara blanca Yo jamás le había contado a ella esas cosas Nos amábamos Pero tuve que terminar esa relación Recuerdo que después de esa pérdida Me sentí más débil Las visiones eran más fuertes Y fue ahí que comenzaron los sueños Eran como un cereal Dividido en partes Yo caminaba por un desierto El cielo era de color rojo Sin saber cómo me unía Una procesión de estos seres de negro Íbamos camino a una ciudad Formada por bloques de piedras gigantescas En cada sueño Estábamos más y más cerca Recuerdo que antes de llegar a destino En los sueños Quise buscar ayuda Encontré a una persona de esas Que leen la energía Antes de decirme algo Mirándome fijo Me dijo Usted debe regresar mañana aquí con su padre Él sabe algo No sé cómo convencí a mi padre Pero fuimos juntos a un santuario De esta especie de mago Primero mi padre decía no saber nada Pero cuando el mago le dijo Acá están mis ancestros Y tu amigo Rito Dicen que digas la verdad Mi padre rompió en llanto Rito era un amigo de su infancia Que había muerto cuando era niño Ni siquiera mi madre sabía eso Entonces mi padre me reveló la verdad Cuando tenía dos años Un señor me secuestró del patio de mi casa Me buscaron todo el día Hasta que una pista Los condujo al cementerio Allí estaba yo En un mausoleo con velas rojas Imágenes extrañas Y símbolos en mi frente La persona autora del crimen Fue aprendida Decía tener que cumplir una promesa No duró mucho en la cárcel Los demás presos Creyeron que había abusado de mí Y lo degollaron Pero nada de eso Yo estaba sano y salvo Excepto porque comenzaron a pasar Cosas extrañas Ruidos, sombras y voces Un curandero les dijo a mis padres Que me intentaban llevar al otro lado Para terminar un ritual Este hizo sellos de protección Pero dijo que no iban a durar Y que un día Debían contarme Para que yo me negara A ir al otro lado Siendo ya mayor Así lo hice Durante el último sueño Cuando estábamos ya En las puertas de la ciudad Tomé valor Me paré Y me di la vuelta Pasaron varios meses No volví a presenciar fenómenos Pero a mi padre Lo notaba distinto Era otro el secreto Que no me estaba contando Se lo llevó en partes A la tumba A finales de 2012 Mi padre cometió suicidio Solo una vez Volví a soñar con ese desierto Entre los de la procesión Y demás seres extraños Vi a mi padre Después de eso Volví a ver al mago Suspirando Este me dijo Eso me temía No iban a irse Sin llevarse a alguien Perdón que lo diga Y te duela Pero tu padre Cambió tu lugar Esta increíble experiencia Me marcó a fuego Investigué mucho Sobre ocultismo Estoy cerca de terminar Un libro donde advierto Los peligros De todo aquello Pero al menos Es casi un consuelo Saber que mi padre No está realmente muerto Como se dice En nuestros términos Él Solo atravesó El Portal A un oscuro mundo Esta historia es real Hola Héctor Esto me sucedió en 2008 Mi hijita tenía meses Una noche cualquiera Ella se despertó Y empezó a llorar La levanté para salir La mamadera Encendí la tele Y aún recuerdo Que eran 1 y 33 AM Estaban en ese momento El canal 9 Los profesionales de siempre No recuerdo por qué Pero mi marido Se levantó Le hago la mamadera A la nena Toma Se duerme Nos fuimos a acostar Apoyamos la cabeza En el moda Y automáticamente Suena la alarma 4 y 20 Los dos miramos Como diciéndonos No puede ser Esto está mal Miramos al otro celular Y efectivamente 4 y 20 Aún no sabemos Qué pasó Era imposible Que haya pasado El tiempo Tan rápido ¿Alguna de ustedes Pasó? Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Hasta la medianoche Escuchas La noche paranormal En 101 5 La pop 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 Un abrazo Iván Velasco Hoy estuve reunido A la tarde con él Para todo lo que se viene En la noche paranormal Y todo lo que se viene En la pop Atención Ya lo vamos a ir contando Acá a todos ustedes Hay más historias Hola Héctor Hola a todos Yo soy Claudia Me salvé del cáncer de colon Y la vida me cambió totalmente Quería vivir y morir a la vez Mi depresión subía y bajaba Como un electrocardiograma Y después que falleció mi papá Todo empeoró Un día estaba muy deprimida Me fui al cementerio A dormir sobre la tumba de mi padre Quería morir Estaba muy cansada Me despertó el sepulturero Y me fui a mi casa Le conté a mi hijo Y a su vez Él le cuenta a un primo Que es de religión umbanda Mi primo le dijo Que urgente Me lleve Y fui al templo del pai Cuando entré Vi sus ojos Y me asusté mucho Ellos vieron en mi espalda Que había llevado Un demonio a cuestas Es el día de hoy Que yo también Entré en la religión Por mi salud Y tengo terminantemente Prohibido Ir a los cementerios Les mando un saludo Y mi historia es real Hola Héctor ¿Qué tal? Buenas noches Bueno, te quería comentar Una de las vivencias Paranormales Que pasaron en casa Mi señora tiene un hijo De otra pareja Esto pasó más o menos Como en 2015 El nene tenía dos años Bueno Mi casa abajo es cocina Las habitaciones arriba Y cuando estaban subiendo Por las escaleras Para las habitaciones Un día a la tarde Era mediodía Más o menos El nene con tres años Le dice A los gritos Que no Llorando Que no pasen por ahí Que estaba el papá muerto Que no ves Que está toda la sangre ahí Y bueno Nada Hasta el día de hoy Mi nene El nene no se acuerda de nada De eso De lo que se vio Pero bueno A los dos años De ese acontecimiento Fallece el papá De mi nene De un disparo También Una muerte parecida A lo que él vio Bueno Esa es una de las tantas Así que Bueno Saludos Muy buena la radio Hola Héctor Equipo Buenas noches Soy Walter De Monte Grande Y bueno Ya que están hablando Los casos de los niños Que tienen Recordos del pasado Algo pasa en mi familia Resulta que uno de mis sobrinos Es padre de mellizos Y como él trabajaba Y la mujer también trabajaba Mi hermana la más chica Estuvo mucho tiempo Haciendo desde De niñera Y cuando ellos tenían Alrededor de tres años Los mellizos se llaman Bautista Y Santino Cuando Repito Cuando tenían alrededor De tres años Dice que jugando así Santino le comentaba A mi hermana Nosotros éramos trece Pero nacimos dos Le dice Santino Era el otro Él me dio el nombre a mí Así le decía la criatura Y después le preguntaba ¿A dónde está Santino? Y mi hermana se quedaba ¿Qué respuesta le puedes dar Cuando te dice así? Serio Y dice que se lo repitió Un par de veces Después cuando creció El nene se olvidó Pero bueno Ya que están hablando del tema Es la experiencia que tengo Abrazo a todos Saludos Buenas noches A mí me pasó Cuando tenía Nueve, diez años Que en la casa de mi mamá Yo me levantaba mucho de noche Porque me despertaba Y tenía sed Y en la cocina Había una de esas lámparas viejas Que cuando tocabas la tecla Se prendía la luz Por dos segundos Se apagaba Y después se volvía a prender Definitivamente Y un día me pasó Que fui a la cocina Eran como las tres, cuatro de la mañana Fui a la cocina A tomar algo Y en el fondo de la cocina Se abrió una ventana Que daba el patio Cuando prendí la luz Por esos dos segundos Apareció una señora Toda vestida de blanco Mirándome Con el pelo todo negro Tirado para adelante Se apagó la luz Y cuando se volvió a prender La señora ya no estaba Obviamente Salí corriendo Me tiré en la cama De mis papás Le grité Hay una señora en la cocina Todo Fueron a ver y no había nada Emiliano de Loma de Zamora Gracias Hola Héctor, Rosy ¿Cómo va? Buenas noches Bueno, primero que nada Muy buena radio Te escucho desde 2016 2017 Me llamo Darío Loma de Zamora Nada Te quería contar una historia Para una Son unas cuantas, ¿no? La primera Es que Hace mucho tiempo Coye, si un amigo mío Hace siete años atrás Y Bueno, él se sacó la vida Algo muy triste, ¿no? Pero no va que En ese transcurso Como no fue normal No fue natural La muerte natural Para mí Yo tenía miedo a las noches Tenía miedo De dormir solo Cuando yo estaba en pareja En ese momento Una noche Me levanto a la madrugada Yo Estábamos en un alquiler Donde Las puertas eran correizas ¿No? Y bueno Mi pieza Mi cama Era pieza Baño y comedor Mi pieza La puerta se corría A la derecha estaba el baño Y derecho estaba al frente del comedor La mesa Bueno Yo me levanto a la madrugada Me acuerdo patente Me levanto a la madrugada Y la puerta se abre La puerta correiza Se abre Y cuando miro para adelante Estaba mi amigo Estaba mi amigo Con su conjunto del Real Madrid Tanto le gustaba encima No sé si lo soñé con esa ropa Porque fue la última Con la que lo vi Y nada Lo vi ahí en la mesa Sentado Nada Re asustado yo Me levanto medio dormido Y la despierto a la que era mi pareja ¿No? Medio dormida Se levanta y me dice abrazada Me seguí durmiendo Porque yo la levantaba Le decía Mirá Le decía Mirá Y medio dormido Me vuelvo a acostar Al otro día me acordaba patente ¿No? No sé bien si fue un sueño O si fue de verdad Pero yo me acordaba que No fue un sueño Yo lo vi patente Sentado Y me miró Y me volví a dormir Como si nada Nada Le cuento esto a mi tía Al otro día Que ya se tarot Y esas cosas Y no me quiso decir a mí Pero después me enteró Por mi mamá Al tiempo Que le dijo que sí Que mi amigo se había ido a despedir Y nada Me quedó ese recuerdo Y bueno Siento como que Yo y él Siempre fuimos mucho Mucho de estar juntos Era mi mejor amigo Bueno Y nada Y siento que se fue a despedir ahora Estoy más tranquilo Muy buena la radio Héctor Héctor Querido Muy buenas Muy buenas noches Nada Quería contarles algo Que me pasó anoche Con un amigo Y también para ver Si alguien más lo vio Porque esto No puede ser que nosotros Dos lo hayamos visto Nomás Esto fue alrededor De las dos Creo Entre las dos Y las tres de la mañana Creo que fue Estábamos con la casa De un amigo Con el papá Charlando un rato Y ¿Cómo es? Y dije Vamos a comprar una cerveza Bueno Fuimos a comprar una cerveza Esto fue en Cruce Varela Entre Verazate y Quilmes Y se me dio por mirar Porque es medio campo En esa zona Y se me dio por mirar Una estrella Que brillaba mucho Y de golpe apareció Algo que cruzaba Una luz roja Naranja Por decirlo Y titilaba Pero iba a una velocidad Que yo le dije Lo mirá Le digo Mirá, mirá, mirá Y nos quedamos mirando Y dio una velocidad Que un avión no era Porque iba altísimo Y el color Ese naranja Que titilaba Y un satélite No creo que pueda ir A tanta velocidad Porque Era impresionante La velocidad Que llevaba eso Y luego Cuando ya se fue alejando Ya cambió la luz A blanca Y desapareció Pero Esto duró Unos 30 segundos Porque cruzó todo el cielo Y yo le decía Esto está yendo A 5000 kilómetros por hora Era muy rápido Pero muy rápido No sé En cuestión de 30 segundos Cruzó todo Buenos Aires Porque nosotros lo vimos Y se iba para el lado De Capital Por un Para que se entienda Y desapareció En el horizonte Y desapareció Así que nada Y nos quedamos Sin saber que era Y bueno Para contárselos Y quizás algún oyente También lo vio Porque Fue en 3 horas Creo que entre las 2 Y las 3 de la mañana Bueno, nada Les mando un abrazo Genios Y nada Acá, Filipi Arrancando la semana nuevamente Hola Héctor ¿Cómo estás? Bueno Te quería comentar Yo soy Marino Mercante Estoy arriba de un barco Y te escucho todas las noches Bueno Y vos sabés que Arriba de los barcos En barcos muy viejos Hay historias paranormales también He estado en un barco Que ya no está más Que fue construido En el año 78 Y había gente Que veía O sea Gente que ha muerto En el barco En la construcción Del barco Mucha gente Vio pasar Sus fantasmas En la máquina En la cubierta Así que bueno Si querés Un día Te mando un audio Y te explico bien Buenas noches Héctor Mi nombre es Gabriel Y yo tengo una historia Con mi viejo Resulta que mi viejo Con mi papá Teníamos un local Era un galpón Con una vivienda En Santa Fe Bueno Mi viejo fallece Mi viejo falleció Pasaron como dos o tres meses Y con mi hermano Tuvimos que ir para allá Para ver lo que había Dentro del galpón Bueno Resulta que vamos Vamos mi hermano Y yo Llegamos allá Hicimos todo lo que Tuvimos que hacer Y a la noche Nos fuimos a dormir Tenía una pieza sola Con una cama sola Entonces bueno Yo dormí en la pieza Y mi hermano En la camioneta En el galpón Que estaba al lado Estaba todo en el mismo lugar Yo me acuesto a dormir No me llegué a dormir Que empecé a escuchar Las sillas que se corrían La puerta de la heladera Que se abría y se cerraba La alacena Era como que mi papá Estaba ahí Yo no me quise levantar Para no molestarlo Para que siga haciendo su vida Se movía Todo Se me ponen los ojos de lágrima Se movía Todo Yo lo escuchaba Todo patente Yo me duermo Al otro día Nos levantamos Bueno Me levanto Hablo con mi hermano Y mi hermano me dice ¿Qué hiciste a la noche vos? Digo nada ¿Por qué te pusiste a correr La silla y todo? O sea que mi hermano También lo escuchó Y ya ahí Cuando le dije No, no fui yo Digo fue papá Y nos quedamos los dos Mirando No podíamos creer Pero la verdad Muy bueno Yo no me quise levantar Nada para que siga Haciendo su vida Como que no había pasado Nada La verdad que Muy lindo Hola Héctor Soy Gabriela De Manuel Alberti Pilar Lo que te voy a contar Pasó en una fecha Como hoy Yo soy doméstica Estaba trabajando Estoy sola prácticamente Toda la semana Ese día yo estaba Limpiando la planta alta Cuando voy bajando Las escaleras El perro de la casa El que estaba afuera Empieza a aullar Lastimeramente Yo me quedé paralizada En medio de las escaleras Dije Dios Callate ¿Qué estás anunciando? Yo en forma de chiste Dije Yo no me voy a morir Bajé las escaleras Muy cautelosamente Porque para mí Es anuncio de muerte Cuando hacen eso Cuando estoy en planta baja Miro para afuera A través de la puerta Que es de vidrio Y lo veo al perro Mirándome fijamente Quedé paralizada Me entró un miedo terrible Cuando vi eso que hizo Sentí que me estaba Anunciando algo feo Traté de despejar mi mente Hasta que se hizo hora de ir Cuando Pasaron las horas Ya en mi casa Tipo 7 de la tarde Me llama mi madre Para darme la peor noticia Mi hermano estaba muy mal Había llegado a la clínica Con medio corazón muerto Y decían que no pasaba De ese día Que fuera a despedirme Se me vino el mundo abajo Y vino a mi mente El anuncio del perro Trayecto a la clínica Me avisan que mi hermano Ya se había ido Había tenido varios preinfartos Y él no se dio cuenta Héctor Esta es mi triste historia El perro me avisó Que alguien de mi familia Iba a morir Estás escuchando La Noche Paranormal Estás en 101.5 La Pop Un encuentro más con ella La que más sabe de serie De cines De recomendaciones Es amiga de La Noche Paranormal Bienvenida a Cintia Barros Ortiz Hola mona ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Cintia? Muy bien Muy contenta Acá arrancando Con todo Como siempre Y con mucha repercusión De nuestros oyentes paranormales Que les encantan Tus recomendaciones Y traje hoy Una recomendación Que es un cortometraje animado Que lo había prometido La semana anterior Muy bien Y hoy está acá presente Perfecto entonces ¿Con qué arrancamos? Bueno, tenemos todo plataformas Esta semana Vamos a comenzar Con Star Plus Y el título es El Paciente Esta es una serie De thriller psicológico Que explora En 10 episodios Mona Una perspectiva distinta De los asesinos seriales Y está protagonizada Por Steve Carell Y Don Hal Gleason ¿Viste Steve Carell? Que es el protagonista De Virgen a los 40 Y de otras tantas comedias Y acá lo vamos a ver Muy diferente, ¿no? Muy diferente Abordando un personaje Dentro del drama Dentro de una psicología Bastante compleja Y bueno Tenemos una historia De un hombre Que él va a despertar Completamente confundido No entiende Cómo llegó A una habitación Y a una cama extraña Y cuando él procura levantarse Descubre que su tobillo Está encadenado al suelo Mona ¡Ay! Así arranca la serie Y son, como dije 10 capítulos Este es el primer episodio Lo que voy a contar Así como a grandes rasgos Para no espoilear nada Inmediatamente este hombre Entra en pánico Y grita por ayuda Pero nadie lo oye Y ni acude a rescatarlo De inmediatamente Vamos a ver Como en un flashback La historia Que nos lleva a seguir La vida de un prestigioso psicólogo Llamado Alan Strauss Quien en su consultorio Recibe a todo tipo de pacientes Pero hay uno en particular Que lo intriga muchísimo Por su comportamiento Por su aspecto también Y él es Sam Fornert Cuando el terapeuta Empieza a indagar Sobre su vida Este hombre Lo toma como prisionero Y acá es donde toda la historia Da como un vuelto Una vuelta en su trama Porque este psicólogo Va a tener que ayudarlo Y va a aceptar Un pedido terapéutico Muy pero muy inusual Le pide que lo ayude A controlar Sus deseos homicidas Si es tremenda Esta historia Y bueno Él va a comprender Que tiene que sí o sí Ayudarlo Porque también va a tener Que luchar Para que él Tratar de salir De este lugar Y no terminar Siendo cómplice De los asesinatos Y por otro lado Peor aún Ser su víctima Totalmente Así que esta historia Es tremenda Es muy alabada Por la crítica Por su historia Por sus actuaciones Sobre todo Acá vamos a ver Un Steve Carrell Que demuestra Que no solo es un actor Para lo que es comedia Sino también Que puede tener Roles dramáticos Y abordarlos De una forma excelente Y acorden Pasan los capítulos Mona Quiero decirles Del otro lado Que tengan paciencia Porque son de esas historias Que en los dos primeros capítulos Parece que va un poco lenta Pero les aseguro Que en el tercer capítulo No van a poder Dejar de ver esta serie Y van a querer saber Cómo desenlaza esta historia Si Alan El terapeuta Va a poder escapar Si lo va a poder ayudar ¿Qué hay detrás De este hombre Sam? ¿Qué hay detrás De su propia historia? De su familia Y también Todo un viaje Hacia el interior psicológico De este hombre Del psicólogo Que también empieza A replantearse Cuestiones y traumas Familiares Y de su infancia Entonces que no abandonen En el capítulo 2 Por supuesto Sigan adelante Porque además Esta premisa Es muy capaz De causar miedo Y terror Y sobre todo Porque es una oscura Y siniestra historia Que nos mete En la mente De una persona Y a veces Mona Hay que temerle más A los vivos Que a los muertos Completamente Sí La segunda opción ¿Cuál es? Bueno Nos vamos a Netflix Y se llama Tin y Tina Esta película Es un thriller Psicológico español Que hoy Arrasa en la plataforma La vi Que está entre las Die más elegidas Sí, exactamente Y por eso La traemos acá La tienen que ver Sí o sí Se basa en el cortometraje Homónimo Del director Ruben Stein Está protagonizada Por Jaime Llorente Uno de los actores De La Casa de Papel También tenemos A Milena Smith A Carlos González Morollón Y Anastasia Russo Y se centra Mona En una pareja joven Que acaba de contraer Matrimonio Y que pierden Un embarazo De gemelos Ellos estaban Muy ansiosos Por ser padres Así que esto A esta mujer Llamada Lola La devasta Totalmente Queda muy deprimida Y le echa La culpa a Dios ¿No? La típica De ya no quiero Vivir más No creo en Dios No existe algo En el más allá Que nos ayude Y bueno Hasta ante esta situación Y la incapacidad De ella De seguir adelante Su marido Adolfo La convence De adoptar Dos niños De siete años El tema Es que estos niños Son dos huérfanos Que han sido Criados por monjas Y que tienen Como una fe Muy arraigada Y que destacan Porque son albinos Estos dos chicos Ajá Tienen un aspecto Pero muy angelical Sin embargo Su comportamiento Desde que llegan A la casa Es muy extraño Y van a influenciar Muchísimo En la vida De esta mujer Sobre todo Porque ella Se va a quedar Muy sola Con estos chicos En su casa Cuando el marido Se va de viaje Y va a tratar Como de entender Cuál es su psicología Y también Va a empezar A percatarse De que estos niños Hacen juegos Muy macabros Guau Bastante atrapante Que no es como Esperaban De repente No es como esperaban Y sobre todo El comportamiento Se agudiza muchísimo En esta ausencia De este hombre Que luego Va a haber momentos Donde vamos a ver Que no le crea Esta mujer Me hace acordar Mucho A ciertas películas De terror psicológico Que te vienen Y te cuentan No puede ser Esto no pasa Te tratan de loca Bueno Va un poco Por ese lado Y estos niños Van a empezar A sobrepasar Los límites De lo que es Una travesura normal De cualquier niño De cualquier infante Y la protagonista Se obsesiona Porque empiezan A poner en riesgo Su vida también Y bueno Al respecto De esta cinta Comentarles Que pasó Sin mucho éxito Por los cines españoles Ah mira Si no le dieron Mucha bolilla Pero es un hit Ahora en lo que es Netflix Sí totalmente Hace mucha referencia A los años 80 En su puesta en escena En su vestuario Es muy cuidada En todo lo que son Los colores Y la ambientación Y también Bueno Tiene un mensaje Muy muy importante Que a mí me parece Que tiene que ver Con lo que es La educación estricta Y religiosa Que puede llevar A extremismos peligrosos Y que llevan también A poner en riesgo La integridad psíquica Y física De las personas Muy buena opción Muy buena Y la tercera ¿Con qué viene? Bueno Vamos a seguir Quedándonos en Netflix Y esta es muy paranormal Ay, ¿cuál es? De las que nos gusta El sombrerero loco Se llama Ah, mira ¿Basado en el libro? No No está basada En Alicia en el País de las Maravillas Pero es una historia De terror De terror Que reúne fantasmas Muchos se preguntan Lo mismo que acabas de decir Sí No, no es así Sino que es una historia De terror Que reúne fantasmas Una casa embrujada Un experimento psicológico También ligado A lo sobrenatural Bien Y a una leyenda urbana Pero no es una leyenda urbana Que conocemos nosotros En lo popular Sino una leyenda urbana Creada para esta ficción Claro Así que si la buscan Al sombrerero loco Como leyenda urbana No la van a encontrar Está para esta ficción Sigue a un profesor Esta película Que quiere hacer un experimento En una mansión E invita a varios de sus alumnos A este lugar Y todos saben a los que van Y se les aclara también Que esta casona Tiene fama de estar encantada Por el espíritu del hombre De un sombrero Que sufría Una locura Bastante importante Y que tuvo Varias situaciones Con su familia Lo dejamos ahí Así lo descubren Y cuando llegan Estos chicos Y este profesor Son recibidos ya Comienza algo muy raro Porque la persona Que los recibe No expresa Palabra alguna Y se les exige A estos jóvenes Entregar sus celulares Todo ese fin de semana Van a estar Incomunicados Sin teléfono Sí Ya eso A mí me inquietaría Me parece un poco Claro Bueno Acá van a tener Que estar atentos Durante estos días A observar Lo que les pasa Y qué es lo que sucede Adentro de este lugar Y van a ver Como En esta situación Tan rara Van a vivir Cosas espeluznantes Van a ver Situaciones Donde viven Alucinaciones Precisamente Y cada vez Que empiezan A interesarse Algo Algo aparece Raro En esta mansión Digamos Van a ver Figuras Como de cosas Embrujadas Figuras De sombras Que suceden Y también Van a empezar A encontrarse Con figuras Del pasado De un pasado Que han vivido Y que los ha Atormentado Así que acá También van a empezar A jugar su mente Claro Esto es un terror Psicológico También Y van a tener Que ver También El espectador Si esto tiene Que ver Con algo Sobrenatural O no Muy bien Impresionante Está muy buena Esta historia Que muestra También el lado Oscuro del terror Que tiene que ver Con la mente Humana Es muy inquietante Y logra cautivar También a los usuarios A los usuarios O los espectadores A una historia Basada justamente En algo tenebroso De una leyenda Urbana Sí Tenemos cuarta opción Sí Tenemos cuarta opción Mona Y nos vamos a YouTube Muy bien Y esta es la que fue Recomendada por Darío Ahumada Un fiel oyente Que le mandamos un saludo De eso grande Darío Fan de La Noche Paranormal Que nos dejó mensajito Como siempre Me van dejando A través de Los mensajes Exactamente Privados por Instagram Y es un corto De tres minutos Y medio Casi cuatro Y se llama Hay un hombre En el bosque Este es un cortometraje Animado Y narra la historia De un maestro De escuela Que va a enfrentarse Mona A terribles rumores Que uno de los alumnos Se encarga De difundir En toda la comunidad Escolar Este hombre Va a vivir Terribles consecuencias Con respecto a este rumor Y los recreos En esta escuela Se empiezan a convertir En una experiencia terrorífica Y muy difícil De sobrellevar Porque este patio De la escuela Está rodeado Por un bosque Y aparentemente Hay un hombre En el bosque Y no podemos contar Y no podemos contar más Porque es muy cortita La historia Hasta ahí Sí Es muy concisa Es rápida Y es muy inquietante Eso es lo que logra Generar en el espectador Porque reaviva De alguna manera Los miedos infantiles ¿No? Las cosas que a nosotros Por ahí de chiquitos Nos daban miedo Y la típica Cuestión de que Nos juntábamos Con amigos En el recreo Y nos contábamos Historias Y cosas espeluznantes Que nos hacían aterrorizar En las escuelas también Así que esta historia Hay un hombre en el bosque La podés encontrar Y también en las redes Fue llamada como Un psicópata Nace o se hace Y lo dejo ahí ¿Sabés por qué? Porque tiene que ver En cómo desenlaza Toda esta historia De este corto Que nos recomendó Darío Ahumada A quien le mandamos Un saludo Sin primero agradecerte Como siempre Cada encuentro Y después Como siempre Proponerle a los usuarios Y a los oyentes Paranormales Que te sigan Que lean tus sugerencias O que ellos te sugieran a vos Las redes Sí Me escriben por Instagram Arroba Cintia Barros Ortiz También estoy en Facebook En YouTube Pero siempre Si me escriben en Instagram Yo leo todo Esta historia La última que hemos contado Me la han enviado Inclusive con link y todo Y me La miramos Bueno La analizamos Y muy buena la historia Miren todas estas sugerencias Y generemos Esta linda comunidad Paranormal En lo que es ficción Cines serias Gracias por venir Gracias Mona Hola soy Fernando Bortoni Soy de San Lorenzo Salta Capital Y quiero pasar a contar Mi historia Paranormal Bueno Tengo la posibilidad De trabajar también En los medios De comunicación Y también compartí E hice hincapié De mi situación En mi casa Pero esto ya viene De hace mucho tiempo Y Pero voy a contar Lo último que me pasó En mi casa Y bueno Mientras tanto Mientras vayan pasando Los días Voy a contarle De a poco ¿No? La historia De dónde Cómo proviene Desde cuándo Proviene Todas estas actividades Paranormales Lo último Que me pasó Y fue muy fuerte Fue en el 2018 Cuando llegaba De trabajar A las 8 de la mañana Me acosté a dormir A las 9 y cuarto Siento una presencia En mi cuarto Y cuando me despierto Era Una cantidad de víboras En mi cama Lo que sentía Que me enrollaban Y querían Meterse En mi boca A lo que yo acudo A salir A quitarme Todas las víboras De mi cama Me tiran del piso Me rasguñan Los brazos También los compartí En las redes sociales Y salgo corriendo Y salgo corriendo Y sin voz Y mi madre Se asustó Salió de sus piezas Preguntando Qué es lo que me sucedía Y no podía hablar El corazón Me latía A mil por horas Y cuando recién Me relajé Le pude contar Bueno Pasó un tiempo Pasó un mes Me vuelve a suceder Lo mismo Pero con ratas Estabía ratas Dormía Normalmente Y a las 8 9 de la mañana Lo mismo Se repite La misma situación Con ratas En mi cama Y que querían Entrarse En mi boca Lo que nuevamente Acudo a salir Corriendo Y ya Enojado Porque ya me había Pasado de vuelta Y esto A todo Esto Todo viene A Se remonta En realidad A tiempos anteriores Creemos Que No hicieron Algún mal Y que Bueno Nosotros Con nuestro espíritu Con nuestra creencia En Dios Somos muy fuerte Y la afrontamos Como sea Trajemos Curas Para que nos Bendiga Nos bendiga En la casa Y la verdad Que Ahora No se siente Tanto Me está En la presencia Pero de vez en cuando Se siente algo En mi casa Pero como les dije Me encanta el programa Voy a pasarle a contar De a poco Cómo viene Y cuál es El origen De este Suceso Paranormal En mi casa Muchas gracias 11 27 84 1073 Audios y textos Que llegan al Whatsapp Paranormal Héctor Era una tarde hermosa Me encontraba reunida Con mi madre Y mis hermanas En la sala del comedor Y un impulso Me hizo levantar Detrás de mi hermana Que iba al baño Yo también quería Me tocó esperar Me senté en el juego De jardín Las medianeras del patio Eran altas No daba el sol Pero era de día Tipo 3 de la tarde Intuición Hizo que me gire En la silla Hacia la derecha Y es ahí Donde la veo a ella Saliendo de la pared Eteria Levitando Con una túnica blanca Pero No sé si era el blanco Que todos conocemos Era mucho más resplandeciente Su pelo negro Por los hombros Aclaro Mi hermana Seguía en el baño Me fui corriendo al comedor Le conté a mi mamá Y a mi otra hermana Pero el tema quedó ahí Yo era pequeña Tendría 11 años ¿Qué pasó con mi hermana? Salió y fue derechito A la habitación De mis otras hermanas Y mías Mi hermana no sabía nada Cuando se enteró Se puso muy mal Los días pasaron Y todo comenzó a estar peor Se escuchaban pasos Por el pasillo de mi casa Todos los días A las 10 de la noche Como si usáraban tacos Mi mamá Con los amigos De mi hermana Hicieron guardia Y no pasaba nada Las habitaciones Eran muy grandes Constantemente Escuchábamos ruidos En la cocina Que no estaba cerca Había que cruzar el patio Para ir Todos los ruidos Se escuchaban de la cocina No les conté algo Mi hermana y yo Usábamos la copa El juego de la copa Lo hicimos por 3 años Pero éramos chicas Y no preguntamos cosas raras Mi copa favorita Era la más chiquita del juego Que mi mamá Tenía guardada En la vitrina La copa Nos decía Que toda su familia Y antepasados Estaban ahí En la casa Se nos dijo Fecha de casamiento De mi hermana mayor Y un par de cosas más Que acertó Nos contaban los nombres De las copas Yo volvía del colegio Especialmente los días de lluvia Adoraba jugar a la copa Un día estábamos En la mesa de la cocina Donde lo hacíamos Y ya no poníamos los dedos Apenas acercábamos La energía Giraba sola Pero ese día Se enojó Comenzó a dar muchas vueltas Y voló por el aire Y se rompió Creo que fue El último día Que jugamos Pero esto no es el final Primero mi madre se enteró Y bueno Imagínense Llegaron los problemas Y llegó mi curiosidad paranormal La cual Jamás dejaría Mis padres se separaron Comenzaron problemas económicos Y mi hermana se sentía mal Cada vez más mal Los ruidos se intensificaban Y yo estaba sumergida En un mundo alucinante Resulta que un día Mi mamá quiso cambiar El piso del comedor Y el señor Que iba a hacer el trabajo No podía levantar el piso Lo logró ¿Y qué pasó? El señor a los gritos Señora En el piso En el fondo Estaba lleno de velas Un pentagrama al revés Y lo peor Había bolsas Con cuero o cuerina Atadas con cabello humano Inmediatamente mi madre Quemó todo en el cordón De la vereda La historia no termina Pasaron los años Todos fueron a trabajar Hasta mis hermanas Comencé a quedarme sola En esa casa de caballito Y juro por mis hermanas Que sigo escuchando cosas raras Y que incluso A veces estando sola Siento que me hablan Y me dicen que me van a matar Estoy consultando con psiquiatras Pero yo sé que esto no es mental Esta historia es Paranormal Hola, buenas noches Bueno Quería dejar Primero saludarte Por la radio Que está muy buena Te habla Maximiliano Yo soy Marino Mercante Y bueno Estoy ahora Escuchándote Desde el buque Mercante San Julián Acá Todas las noches Te escucho Y la verdad Que las historias Que pasan Están muy buenas Soy de la provincia De Catamarca Pero vivo en Merlo Provincia de Buenos Aires Y te quería contar Una historia Que me pasó Hace aproximadamente Diez años Cuando estaba En la casa de mis viejos En la provincia de Catamarca Durmiendo bajo Un árbol En pleno verano Afuera de la casa De mis viejos Estábamos durmiendo Siempre iluminado Por la luz de la luna Y vos sabes que En la parte de atrás De la casa de mis viejos Tenía Plantación de choclo Bueno El perro De mis viejos Que en ese momento Era Chiquito Dormía junto A la par mía En la cama En eso De las Tres de la mañana El perro Se Levanta Yo estaba Acostado Lo veo Que se acerca A la parte De las De las plantaciones Y bueno Cuando lo veo Que se va Pensé Que seguía Un gato O alguien En un momento El perro Empieza a llorar Yo me quiero Levantar Para ir a ver Que pasaba Y no me puedo Levantar Y lo veo Al perro Que venía Caminando Como Haciéndole Fiesta Fiesta A alguien O algo Y quise Mirar Para atrás De mi Espalda Que estaba El perro Haciéndole Fiesta Algo Alguien Y no pude Darme Vuelta No me pude Mover Ni nada Lo único Que tenía Es a pensar En Una oración Que la pensé Por dentro Y bueno Fue lo único Que pude hacer No sé Que habrá sido No sé Que habrá Pasado Obviamente Yo estaba Asustado Al otro día Obviamente Cuando me levanté Y le conté A mis viejos Bueno Se sorprendieron De lo que le conté Y me Obviamente Nunca más Dormí afuera Pero hasta el día De hoy No sé bien Qué fue Lo que había O lo que Pero es rarísimo Que no me podía mover No me podía Dar vuelta No lo podía Hablar al perro El perro En un momento Lloraba Por rato Se alegraba Giraba Como Alrededor Como haciendo juegos A algo O a alguien Que nunca supe Que era Y bueno Esa es mi historia Terrenal Y después Arriba de los buques Tengo conocidos Que han visto En barcos Que ya no están Obviamente Que se han llevado A desguace Barcos muy viejos Arroba Trasnoche Paranormal Si todavía no te suscribiste Andá ya mismo Búscame en Youtube Arroba Trasnoche Paranormal Suscribite gratis Al canal Para maratonear El programa Y las historias Héctor Esta historia Ocurrió En la noche De mi nacimiento Mi madre Un 27 de octubre Del 80 Comenzó a sentir Contracciones Salió Y se sentó En el jardín De la casa De mi abuelo Mi papá Agarró la bicicleta Y fue a buscar A mi tío Que era quien tenía Vehículo En ese entonces Para llevarla Al hospital De los polvorines Mientras esperaban Mi abuelo Mi mamá Y mi abuela Que llegaran a buscarla A la altura del techo De mi abuela Comenzó a escucharse Una carcajada Muy fuerte Una carcajada Que era continua Pero no se veía nada Mi madre contaba Que además de la risa Se escuchaba El aleteo De alas enormes Entonces ella Comenzó a llorar Pensando que pasaría Algo con el bebé Que esperaba Mi abuelo Tenía una planta De ruda Se acercó A la planta Tomó dos ramas E hizo una cruz Apuntó Hacia donde venía El sonido Y la insultó Se fue volando Riéndose a carcajadas Y aleteando Al rato llegó mi padre Llegó con mi tío En el auto La llevaron al hospital Y apenas entraron En el hospital Se cortó la luz Totalmente Los médicos Y enfermeros Pedían a los vecinos Velas y sol de noche Para alumbrar el parto A las doce En punto de la noche Nací Llegando al veintiocho De octubre A la luz de las velas Y de un sol de noche Es un hecho inexplicable Que quedó grabado En nuestras mentes Porque lo contaba Mi madre Y mis abuelos Y vecinos Que también lo escucharon Gracias por todo Soy Lorena Y esta historia es Real Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Soy Osvaldo De Colegiales Te voy a comentar algo Que me pasó Creo que A los dos años atrás Volvía de trabajar Solo En la calle No había nadie Era como las Doce de la noche Una de la mañana Y siento detrás Y siento detrás mí Alguien que me dice Hola Y miro Y no había nadie Bueno Hacer el paso Rápido digamos Casi corriendo Y vuelvo a sentir otra vez Hola Hola Me paro Giro 360 grados Parece que hay alguien No había ni un auto Nada Y bueno Empecé a correr Corrí como Como quien trota Haciendo gimnasia Y Al ritmo que yo corría Volví a sentir El El saludo De este Hola Hola No sé No sé cuánto tiempo Ha estado Esa sensación Hasta que llegué a casa Cuando llegué a casa Y cerré la puerta Ya no No sentí más Ese Ese llamado Bueno Esto entiendo que No sé si le habrá pasado alguno Pero es una sensación muy fea Sentí que estás perseguido Y no No encontrás a nadie Bueno Héctor Te mando un saludo Y que Tengas una excelente noche Para el normal Saludo a la audiencia Arroba Héctor Locutor Ok Estoy en Instagram Ya me podés empezar a seguir En este momento Tengo la cuenta verificada Búscame en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Una vez que me empezás a seguir Si querés mandar un mensaje privado Héctor Te sigo desde hoy Noche de miércoles 7 de junio Contámelo por ahí Y una vez que me seguís Al lado de mi nombre Hay una campanita En Instagram Toca esa campanita Desliza para la derecha Todas las opciones Así te llegan Todas las notificaciones Hay más historias Hola Héctor Mi nombre es Juan Soy de Pilar Y te cuento una historia Que me pasó Cuando era chico Cuando mi vieja falleció Hace más de 12 años Te digo Íbamos al cementerio A limpiar la tumba A visitar a mi vieja Con mi viejo Y mi hermana Y bueno Mi viejo Como Éramos chicos nosotros Él se encargaba De limpiar la tumba Todo Y yo y mi hermana Paseábamos por el cementerio Mirando Llegó un día Que fuimos A visitar a mi vieja Y Y por ahí Iba caminando Con mi hermana Y mirábamos Y se ve Que a un par de metros Se ve que Estaban enterrando A una persona Porque había Un conjunto de gente Tumulto de gente Con El auto Con las flores Con la corona Todo Y Y le contaba A mi hermana Le digo Che mirá Allá hay una Parece que están Enterrando a alguien Se ve que alguien murió O no sé qué Y mi hermana miraba Y yo mirábamos De lejos ¿No? Y Por ahí mirábamos Que En una de esas Yo por lo menos Vi A una mujer Vestida de Medio rosado Crema Más o menos Pero usando Esas ropas Antiguas Con el sombrero Con un paragüitas Antiguo Y todo Y mirá Y digo Que raro ¿Quién usaría Esta ropa En pleno verano? Y más en un En un momento así ¿No? Como se acostumbra A usar todo de negro Y le digo A mi hermana Bueno No leí bola Pasó Bueno Cuestión que Tiempo después Mi hermana Hablándome Me contaba De una mujer Que Disaparecía Por los cementerios Que Andaba con su vestido Que no sé qué Y yo no le daba A bola La escuchaba La escuchaba Más adelante Después Volvimos a tocar El tema Y me contaba Que Que en realidad Esa señora Ella la vio La vio en el cementerio Donde estaba enterrada Mi hija Y Cuando le pregunté Cómo era Me explicó A detalle Que era igual La misma mina Que vi yo De rosado Con la ropa De un vestido Antiguo Con un paragüitas Rosado Y estaba Por esa zona También Y nos quedamos Pensando Y dijimos No será Un espíritu Porque A ver Era gente De este siglo Con ropa De este siglo Remera Pantalón Esa mina Vestía un vestido Pero antiguo Clásico Viejo Bien viejo Que voy a buscar En internet Que salta la foto De él Y eso nomás Saludos a todos Mandanos tu historia Por whatsapp Once Veintisiete Eighty 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 Una historia Tras de otra Un relato Más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual Radiofónico De todas las noches Hasta la medianoche Escuchas La noche paranormal Esta es La historia Real de Fantasmas En la estación Ferroviaria De Río Tercero En primera persona 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 Me llamo Oscar Tengo 62 años Soy de Córdoba Esto me ocurrió Cuando vivía En Río Tercero Y trabajaba Como sereno En la estación De trenes Ya me venían Diciendo Que si escuchaba Algo raro Tuviera cuidado Con los vagones Del fondo Los que estaban ahí Al abandono Yo nunca fui Un cobarde La primera noche Que pasé por allí Escuché el sonido De alguien tosiendo Fui sin dudarlo Un segundo Cuando llegué Me encontré A un ebrio Bebiendo una botella De perfume Lo saqué a patadas Así fueron Los primeros meses Vagabundos O gente sin techo Que se metía A los vagones Abandonados No sucedió Nada más extraño Aparte de esto Que les cuento Recién a mediados De julio De ese año Comenzaron a ocurrir Cosas Sin explicación Una noche Yo estaba rondando Cerca de los vagones Sin uso Y sentí que me arrojaron Una pequeña piedra Acto seguido Escuché risas De chicos Y corridas Viniendo del techo Del vagón Me puse como loco Imagínense Subí hasta allí Alumbré con la linterna Malcriados ¿Dónde están? Grité Pero no escuché nada Fui y vine Varias veces No encontré Rastros de nadie Ahí comenzó todo Varias noches después Comencé a escuchar cosas Risas Silbidos Palmadas A veces sentí Un puntapié En la pantorrilla Y al darme vuelta No había nadie Aunque no lo crean Yo era escéptico Ante todo No me iban Esas historias De fantasmas Para mí iban chicos Rompiendo las pelotas Pero seguro chicos De la calle Una noche Volví a escuchar Esas risitas Viniendo del último vagón Fui caminando Muy despacio Procurando No hacer ruido Abrí la puerta De un vagón camarote Había basura Revistas Y diarios viejos En el suelo Pintadas en las paredes Y un par de ratas Corriendo por ahí Alumbré en el fondo Cerca de unos hierros Que parecían ser El esqueleto De una cama Allí había dos chicos Un nene y una nena De no más de 15 años Haciendo señas Con la linterna Les indiqué Por favor Que vinieran conmigo Yo sabía Que eran ustedes Los molestos Vengan conmigo Les doy algo caliente Para tomar Y busco ayuda Este no es un buen lugar Chicos Los chicos No me contestaron Estaban temblando Y con el semblante serio Me conformé con ver Que seguían mis indicaciones Yo juro por Dios Que hasta que llegué A donde tenía un teléfono Seguí escuchando A los chicos Detrás de mí Y al menos una vez Me di la vuelta Y los vi Pero cuando llegué Ya no estaban No corrieron No se escabulleron Los busqué Por todos lados No quise contar nada Porque me iban A tomar de loco Además Los días siguientes Dejé de escuchar Las risitas Pensé que los había asustado Y habían rajado Pero a las pocas semanas Volvieron a ocurrir cosas Yo vivía A pocas cuadras del lugar Cerca de la avenida San Martín Cuando salía De mi turno Juro Que podía escuchar Que me seguían Pero al darme vuelta No había nadie Las cosas Sin explicación Se trasladaron De la estación ferroviaria A mi domicilio Un domingo por la mañana Yo estaba de franco Me levanté Me preparé un café Y estaba por sentarme A leer el diario Antes de tomar de la taza Fui al baño Cuando volví Pasó como suele ocurrir Que uno da un sorbo Sin darse cuenta Que olvidó el azúcar Pero no estaba amargo Estaba saladísimo Escupí todo Miré el salero de la mesa Estaba abierto Al principio Eran esas tonterías Las llaves Que se me perdían Y aparecían en otro lado Cosas que se caían solas Quise ser valiente Pero la intensidad De los fenómenos paranormales Fue escalando Mi turno comenzaba Después de las 22 Esa vez Yo había terminado De alistarme Salí de la casa Me di cuenta Sentada sobre mi cama Tenía la cabeza Tenía la cabeza gacha Y el pelo caído Sobre la cara Mi corazón comenzó a latir La nena Elevó un poco el rostro Y vi facciones cadavéricas Apagué la grabación Cosas se caían solas Y la puerta de mi cuarto Una vez Dejaron de molestarme Pero yo no me sentía bien Empecé a sentirme Decaído Tenía faltas de ganas Incluso estaba enfermo Mi estado fue tan malo Que me pedí unos días En el trabajo Lo más irónico De todo el asunto Es que durante toda Aquella semana No dejé de ir al trabajo Lo voy a explicar así Tuve un sueño De esos que se dividen En varias partes Como si fuese La toma continua De una filmación En cada sueño Iba avanzando Cada vez más Hacia el último vagón Pero todo era terrorífico Escuchaba llantos Gritos Y golpes Dentro de los vagones En el último sueño La imagen Me llevó dentro del vagón Ahí Estaba mi propio cuerpo Podrido Lleno de moscas Y gusanos Con un agujero Visible en la frente Junto a mi mano muerta Yacía un viejo revólver Sentí como si hubiese muerto Por suicidio Y nadie me hubiese encontrado O quizá Me habían olvidado Después de aquello Realmente tuve ganas De no vivir más Cuando volví al trabajo Me imaginé ir hasta Donde estaban las vías Y los trenes En funcionamiento Y arrojarme debajo Antes mi trabajo Lo hacía con mucha voluntad Yendo y viniendo Atento al menor ruido Pero ahora Solo me sentaba En una silla Y a veces Me encontraba Acariciando con los dedos El revólver En mi cintura Tomé la decisión De buscar de nuevo A ese sacerdote Me hizo una bendición Me dio la medallita De un santo Y me recomendó Que hiciese algo Me entregó dos velas benditas Y me dijo que las pusiera En el último vagón De la estación ferroviaria Yo intuí Que el sacerdote Sabía algo Que no me estaba contando Pero Como comencé a sentirme mejor No quise saber nada más Tampoco averiguar O preguntar Fue hasta hace poco No más Que la información Vino a mí De casualidad Me enteré Por un conocido Que muchísimos años Antes de que yo Entrara a trabajar Dos primos hermanos Adolescentes Fueron hallados Con una bala En la frente Cada uno En ese lugar En un vagón Camarote Abandonado Se hablaba de un pacto Suicida O incluso homicidio Quiero decirles Que lo dejé ahí No quise averiguar más Fue recién Luego de tantos años Que pude darle Claridad al asunto Aquellos fantasmas Fantasmas errantes Querían llevarme Al otro lado No sé si por maldad O por no querer Estar solos Seguramente en vida Fueron abandonados Y recién después de muertos Una persona quiso Darles una mano Un sereno Que no creía En los fantasmas Hoy en día Ya trabajo En otro lugar Siempre estoy Atento a los ruidos Pero nunca más He vuelto a vivir Una experiencia Como la que les acabo De relatar No es que me gustaría Volver a vivir esto Aclaro Si yo escuchar algo O ver algo Sin explicación Voy a quedarme Voy a quedarme en el molde No quiero entrometerme más Con el más allá Como esa vez hace tanto Cuando yo Pude conocer A los fantasmas En la estación ferroviaria De Río Tercero Esta historia es real Quédate con Héctor Rossi En 101.5 La Pop La radio no se hace responsable De lo que suceda Desde este momento Todo hasta la medianoche Pasar cosas para jamás Pasar cosas paranormales Pasar cosas paranormales Y empiezan a pasar cosas anormales Ahora Empieza el microprograma Que te deja maquinando Hasta su próxima edición ¡Bravo! ¡Bienvenidos! ¡Dioses! ¿Qué onda? Bien Cagada de calor ¿Le jodes si hago esto en Corpiño? Porque me estoy cagando de calor No, porque nosotros somos como hermanos Querida No te vamos a estar mirando los pechos Quédate tranquila No, ya sé Pero por eso Pero bueno Capaz pasa alguna gente por acá por la puerta Y... Bueno, y si suma Y me ven Todo es rating, querida Todo suma Trola Bueno Este programa Sí Se lo vamos a dedicar a gente Me están escribiendo mucho ¿Alguien murió? No Pensé que era uno No, no, no Este programa va a la memoria De... ¿Qué sé? Nosotros hemos tenido que dedicar Besos al cielo Ay, verdad No Bueno, este programa Se lo dedicamos a todos los que ponen doble o triple alarma para despertarse Yo Me lo dedico Yo también Y las voy postergando Y yo me despierto mucho después de la alarma De hecho, para venir recién acá al programa Postergué tres veces Es news Te creemos Sí, real Bueno, y tenemos muchas preguntas de oyentes que nos están mandando al teléfono paranormal 1127841073 y a mi Instagram, arroba Maki Ruiz Sí Mirá que bien Eh, me mandan muchas preguntas porque de verdad Eh... ¿Qué pasó? Es increíble las dudas que tienen la gente La repercusión Ah, sí, este momento la gente lo espera Y que el servicio que le estamos dando Esto te acuerdas Dale, Mona A ver Maquinando Nunca entiendo que son los etopascales del clima ¿Me podés sacar la duda? Buena pregunta Mati, meteoróloga Buena pregunta, sí Bueno, Bruno Me parece que te desubicaste en pedirme que te saques la duda Porque no nos conocemos Mínimo Invítame un trago Perfecto Buena respuesta Buena respuesta Aparte se lo hice en serio, eh Un oyente nos pregunta en maquinando Me voy por primera vez de vacaciones con mi chico Eh, si dice mi chico es porque es muy nuevito ¿Qué hago? Bueno, Gaby Lamento decírtelo así ¿Cómo sabes quién, cómo se llaman los oyentes? Porque yo tengo acá los... Porque la buena no te dijo cómo se llamaba Pero yo lo tengo acá, lo estoy leyendo también Ah, bueno, bueno Pregunta 2, Gaby Claro Eh, déjalo ir Ay, ay, te estén de ti un poquito De verdad, es mi consejo más grande Eh, la vas a pasar bárbaro Rolón, a lo tuyo un pelotudo Te digo la verdad Con las cosas que responde Pero escuchá, la vas a pasar bárbaro Sí Pero solo te va a quedar para recuerdos Eh, y en dos meses terminan Está hablando todo Digamos las cosas Sí, está contando todo Tú su problema Así que terminalo ya Porque te vas a ir a la costa A gastar en nafta A peaje Todo de raro El perro del pastelano Al pedo Porque después se termina Te dejan, son una mierda Chau Elegiste todo lo que se parecen a tu vida Es increíble Sí, tal cual Maquinando Le pregunté a Michongo Cuando nos vemos Y me clavo el visto ¿Qué le habrá preguntado, no? El programa está buenísimo Bueno, eso ya lo sabíamos Porque la verdad que es el programa Estas preguntas, como diría Mirta Son auténticas Sí Pero aparte acá ponen cualquier cosa No sé el nombre Porque no me lo dejó Mercedes Mercedes Le pregunté a Michongo Cuando nos vemos Me clavo el visto Qué sintético todo Ah, no, claro Le mando un mensaje Cuando nos vemos Y el Chabón no le respondió Claro, le clavo el visto Y sencillamente podría ser yo Esa es la respuesta Mercedes Claro Bueno, claro Mercedes ya está Si no pasaba ahora Iba a pasar En dos semanas Era cuestión de tiempo No era para vos Él Yo ya lo sé Ya lo entujo Sí, bien Y valorate En un mes te vuelve a mandar mensaje Y le vas a clavar vos El visto a él Por favor, Mercedes Prometemelo Te lo pido por el amor de Jesús Por el amor de Cristo No será Héctor, ¿no? No, no Yo no clavo el visto ¿Nunca agosteaste? No Yo contesto con delay Pero contesto siempre Pero medio con delay Para que se den cuenta Que ya no Y si no te estoy poniendo En lista de prioridades Quiere decir que ya no Pero te contesto Un día después te contesto Che, perdón Se me pasó el mensaje A mí como amiga Me ha contestado Siete días después Pero bueno Pero no me vas a hacer Una escena de celos Por eso Te la ha hecho Yo la vi Sí, por eso Por eso ya Ahora sé que A la mona La tengo que contestar primero La tengo fijada Cual cosa que me escribe La mona Tiene a Flor de la B Y a la mona fijada Y a la mona fijada La tengo fijada La mona fijada Y a la mona fijada La mona fijada Gracias por ver el video.